Hola amigos, pasión de hincha, bienvenidos a una nueva transmisión del fútbol femenino. En la mañana estuvimos con el triunfo de Palestino por una cero ante el Vial y ahora con la Sub-15 Colo Colo frente a Palestino, fecha 12 de la segunda rueda del torneo de transición. Un Colo Colo que viene puntero en la cero de Sub-15, quedando pocas fechas para el término. Donde estaría, en este momento saliendo campeón momentáneamente y quiero saludar a Brian Foster en el trabajo audiovisual, nuevamente tal como lo fue en el estadio de Nogales. Muy buenas tardes, Brian Foster. Muy buenas tardes, Don Yerco. Estamos acá en un lindo día de Santiago, primaveral, estimado, donde vamos a ver un partido interesante entre Colo Colo y Palestino Sub-15. Veamos quién va a ganar en este partido, Yerco, de la alineación no más. En Colo Colo con la 1, Constanza Albornoz con la 5, Catarina Segovia, 15, Escarra Danpuero, 4, Almendra Romero, 14, Fernanda Jaramillo, 13, Javiera Gutiérrez, 16, Rachel Ramírez, 8, Geisel Prado, 7, Neisi Fuentes con la 6, Paula Campos y con la 11, Bárbara Medel. En Palestino con la 1, Valentina Campos, 10, Baitiere Ríos, 6, Antonia Becerra, 4, Arenza Cortés, 17, Scarlett Céspedes con la 1, Catarina Anchilo, quiero decir que en la portera, con la 5, Sagredo, 14, Catarina Chávez, 8, Mariel Pastene, 9, Maite Tapia y con la 3, Catrin Muñoz, la dirigidas por José Tavilo, un conjunto de Colo Colo que como reiteramos viene en el primer lugar de la Serie Sub-15 con 27 puntos, una diferencia de 51, y Palestino en el quinto lugar con 3 unidades y una diferencia de menos 3. También para hablar un poco de resultados de esta Serie Sub-15 que se dieron la semana pasada, Colo Colo viene de ganar, de golear por 4-1 a la Pintana, y Palestino de golear 3-0 al lado del taxi italiano con tripleta de Maite Tapia, esperando que todo esté en completo orden, dice la jueza central de este partido, Yomara Salazar, secundada por Leidy Muñoz y Carmen Jara, aquí en la cancha 2 del Estadio Monumental, amigos y amigas de Pasión de hincha Colo Colo que lo dirige Claudio Soto, y Palestino José Tavilo, cuando ya creíste que todo esté en completo orden, para arrancar este encuentro aquí en la cancha 2 del Estadio Monumental. Fecha 12 de la segunda rueda, recordar que Palestino venció un acero a Fernández Villal, con golazo de Verónica Riquelme, un golazo de otra dimensión de la quinta, que le dio al paso a semifinales para enfrentar a Colo Colo. Y exactamente, fue un partido bastante disputado, Fernández Villal estuvo también muy cerca del empate, incluso hubiese ganado, pero estaba ahí la portera de Palestino que estuvo impecable estimado. Cuando ya va a mirar su cronómetro, la jueza Yumara Salazar va a partir Palestino de derecha a izquierda de su pantalla, y Colo Colo lo hará de izquierda a derecha. Recordar que la serie adulta de Colo Colo venció por cuadro cero a la Universidad Concepción Dolete Balmaceda, de Nathalie Quesada también, para anotar en el conjunto popular. Cuando ya va a mirar su cronómetro rápidamente la jueza Salazar, esperando que se acomúen. Ahora sí, comenzó a rodar la pelota, rodó nomás aquí en la cancha 2 del Monumental. Ya para hacer juego, Rachel Ramírez, balón que lo recupera el conjunto de las Baizanas por medio de Maite Tapia, jugando ya con la 14, con Catalina Chávez. Va a ir tiene Ríos, la contra que le va a pertenecer a Colo Colo, arremetiendo con todo, es la número 2 del Popular. Ya va a jugar rápidamente el cacique por medio de la número 4, Almendra Romero. Romero ya para buscar la conexión con Bárbara Medel, otro saque de banda en Parásil Salato, favorable para el conjunto de Colo Colo. Salida rápida de Palestino, viene en la anticipación Colo Colo a través de la número 13 de Javiera Gutiérrez. Más atrás con Almendra Romero. Salida rápida, viene en la anticipación Gutiérrez. Ya jugando rápido el equipo de las Tinas a través de la número 4, con saque de banda, que va a ser Arenza Cortés. Cuando hay otro saque de banda, Barbería Andrópolis en favorarle para el conjunto del Tinotino. Ya cargando Mariel Pastines, cargando Pastines. Quédese bien en el trabajo de la barrida. Era la número 2 de Colo Colo, Geraldine Correa. Va a haber córner favorable para el conjunto popular. Recordar que la jugadora Rachel Ramirez fue sustituida por Geraldine Correa, porque hay que recordar que Rachel Ramirez, como le decía, el director de Colo Colo Femenino, llegó a trazar a que era Freddy Contreras. Cuando aquí ya juega rápidamente el equipo popular. Salida rápida del conjunto de Claudio Sotos. Ya se quiere mostrar en compañía de la número 13. Esta es Javiera Gutiérrez. Viene Gutiérrez cargando la presión de Scarlett Céspedes. Buscándole 1 a 0 Colo Colo. Esta es Gutiérrez. Va a haber lateral defensivo favorable para el elenco de José Tavilo. Ya va a tener la pelota del conjunto de las Baizanas. Cuando va a haber saque de banda para Colo Colo. Al final va a decir Carmen Jara. Sí, saque lateral para Colo Colo. Esta es Almendra Romero. Pidiéndole Mayor. Cuando está pidiendo que va a jugar Palestino con tiro libre en Cibraya. Hay una descoordinación entre la guardalínea y la árbitra. Y no sabían si era lateral o era parras de piso. Al final fue tiro libre. Jugando Colo Colo. Bárbara Medel, otra con Almendra Romero. Jugando ya con la Cata Segovia. Y a la presión de la jugadora número 9 que era Maite Tapia. Ya para jugar por el carril izquierdo. Fernanda Jaramillo. Más atrás con Segovia y su portera. Contanza Albornoz. Ampuero. Scarlett. La presión alta de Baiteara Ríos. Tocando rápidamente para el conjunto popular. Bárbara Medel. Quien se muestra, está pidiendo. Es la número 8 de Colo Colo. Geisel Prado. Ya tocando. Hace la banda izquierda. Quería aparecer con todo. Anaís y Fuentes. Va a ver. Corner favorable para la escuadra. De Claudio Soto. Cuando ya tenemos 3 minutos el primer tiempo. Y Colo Colo buscando el 1 a 0. Se está viendo que Colo Colo está buscando por las bandas. En este caso. En el lado derecho no le resultó. Y por la banda izquierda ahora le está resultando. Y ahí viene el córnerer Yerko. Ya jugando para Geisel Prado. Tocando con Anaís y Fuentes en posición de adelanto. Dice Carmen Jara. Va a reponer con tiro libre el conjunto de Palestino. Ya le va a hacer efectivo. La propia jugadora Antonia Becerra. Ya jugando rápidamente. Esta es Becerra. La anterior era Scarlett Céspedes. Va a haber lateral defensivo Barbería. Andréopolis favorable para el cacique. Palestino que aún no encuentra ahí las coordinaciones en el medio campo. Han perdido un poquito la posesión. Hubo un momento en que estuvieron ahí cerca a través de un córner. Pero le está costando por ahora a Palestino. Y Colo Colo que está buscando por las bandas. Pero la presión es fuerte la que está ejerciendo Palestino en el medio campo. Este va a ser una lucha constante en el centro. Ahora metiendo con todo. Esa es la jugadora Tapia cargando. ¡Gol! 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 ¡Sí! ¡Sí! De Palestino. ¡Sí! De la número 9. Maite Tapia que le dio a la pelota la número 9. Y el 1-0 para Palestino. Minuto 5 ya del primer tiempo. Pero qué gran aparición de la delantera. Baizana en sí, Brian. ¿Cómo lograron? La presión ahí en el centro de la cancha fue lo que tuvo la clave en este gol. Lograron presionar a las Colo Colinas. Se dieron el balón y finalmente conectaron bien ahí en un pase filtrado que terminó en el gol primero de Palestino. Buen partido la que vamos a ver hoy día. Jugando con la número 11 con Bárbara Medile. A correr con todo. Geraldine Correa. Viene cargando Correa. La marca de Renza Cortés pasó nomás. Colo Colo buscando el 1-1. Muy bien sacando. Pero era la jugadora Sagredo. Va a haber córner favorable para el Popular. Cuando ya se va a preparar para lanzar la número 8. Geisel Prado. Esto va a ser un partido de ida y vuelta. Vamos a ver un Colo Colo que va a seguir insistiendo en el ataque a través de los pases. Conexiones que van a haber en el medio campo. Y tratar de buscar por las bandas. Pero va a ser un partido bastante interesante. Versus a la presión fuerte que está ejerciendo Palestino en el centro de campo. Sacando nomás Palestino. A la velocidad de la auto. Fórmula 1 quiere ir a buscar con todo. La número 16 de Palestino. Que es Valentina Campos. Ya la pelota la posee Colo Colo en el fondo por medio de su portera. Constanza Albornoz. Ahora sigue jugando con Ampuero. La está pidiendo ya en el medio terreno. Era Geisel Prado recuperando Palestino. Acá se viene. Se quería venir con toda la jugadora Maite Tapia. Va a ver. Corner el segundo para Palestino. Sigue la presión alta de la escuadra palestina en el centro de campo. Y ahora está ejerciendo ahora en el área misma de Colo Colo. Está jugando bastante bien las chicas árabes. Y en cualquier momento puede llegar el segundo ahora con este corner. Va a estar muy interesante el partido. Dos tácticas se están enfrentando hoy día. Y veamos quién va a ser la táctica ganadora. Sagredo. Va a subir también Arenza Cortés. El centro bombeado. A la área. Le quería quedar. Cuando sacó nomás él. En zona ofensiva Colo Colo. Quiere armar la contra ya para buscar. A la número 11 del cacique. A Bárbara Medel. Cargando Medel. 1, 2, 3, 4. Ya lo está pidiendo. Otra jugadora del cacique. Por eso se frena. La pide rápidamente por la derecha. Almendra Romero. Cargando Romero. Encargando puede ser el 1 a 1. Aquí viene Romero. La marca de Arenza Cortés. Viene Romero. Y muy bien. Como Chumli ahí. Para mandarle al correr. Arenza Cortés. Ahí. Tiro de esquina. Nuevamente favorable para el popular. Y ya se va a preparar para lanzar la propia jugadora. Que es Geisel Prado. La número 8. Y va Geisel Prado para Colo Colo. Tenemos ya cuánto. 8 del primer tiempo. El centro. Bien. Para atacar. Con golpe. Deja esa Lanza Cortés. Y quiere armar la contra. Baitiere Ríos. Ahí aparecía la presión alta de Ríos. El juego que lo tiene Prado. Geisel. Otra para Geraldine Correa. Sacando nomás a de Palestino. A buscar como un auto de Fórmula 1. Era Maite Tapia. Ya para recuperar Colo Colo. A través de su jugadora. La número 6. Que era Paula Campos. La centro delantera. Más atrás con Catarina. Con Scarlett Ampuero. Ahora ya se quiere mostrar rápidamente. Ana Isi Fuentes. Era el 1 a 1. Un aviso claro. Del elenco de Claudio Soto. Ya tenemos ya 9 del primer tiempo. Y un Colo Colo que cada vez. Se está metiendo más en el partido. Buscan con todo el empate. Y Ana Isi Fuentes. Qué tirazo ahí. Pero no le resultó desde ese sector. Se engolosinó un poco. Debe haber intentado el centro. Pero bueno. Hay que intentar lo que sea en este instante. Para Colo Colo. Que necesita absolutamente llegar al empate. Cuando ya tenemos. Obviamente 10 del primer tiempo. Sigue ganando Palestino. Por 1 a 0. Con gol de Maite Tapia. Aquí ya jugando. Rápidamente el conjunto popular. Más atrás. Con la número. 5 de Colo Colo. Que ya se muestra Catalina Segovia. Abriendo para la izquierda. Con Jaramillo. Está Geisel Prado. Prendiendo las turbinas al equipo de Claudio Soto. Tocando con Javiera Gutiérrez. Más atrás. Y cuida la presión alta. De la manera. Cargando Maite. Viene Tapia. Tapia. Tapia para la Vale Campos. Muy bien. Muy bien. Es Carlos Dampuero. Para jugar con Jaramillo. Ya la pide. Prado. Esto está. Más entretenido que nunca. Aquí en la cancha 2. Del Monumental. Te lo cuenta quién. El Face Unlight. De pasión de hincha. Maite Ríos. En la pelota que la sigue poseyendo. Maite Tapia. Otra para Valentina Campos. Esta es Campos. Pide quién se muestra. A la presión. Viene Fernanda Jaramillo. Quiere pasar el equipo. De Colo Colo. Y arma la contra. Geisel Prado. Ya la pide. Ana Isi Fuentes. La 7 del Popular. Otra con Prado. Cambiando. Hacia su propia compañera. Jairo Gutiérrez. Bárbara Medel. Besando el círculo central. Muy bien. Baiti Arreo. Que lo hemos visto. En la sala sub-17. Jugando hasta gran nivel. Y va Baiti Arre. Va Baiti. Muy bien. La Cuny Albornoz. Para quedarse. Con la esférica. Minuto ya. Minuto 11. El primer tiempo. Y un Colo Colo. Que lo sufre en el fondo. Brian Foster. Definitivamente. La presión alta. Que está ejerciendo. Las chicas de Palestino. Es impresionante. Baiti Arreo. Que. Como quita. Mira ahora. Como quita. Ahí. Impresionante. Mira ahí está. Impresionante lo de Baiti Arreo. Una verdadera creadora. Ahí en el centro de campo. Y eso es lo que está haciendo Palestino. No está ganando en medio campo. Y lo está haciendo de manera magistral. Baiti Arreo. Ríos. Tocando rápidamente. Con Mariel Basténez. Cargando. Mariel. A la marca. Era la número 4. Almendra Romero. Va a ver lateral. Lateral Barbería. Andrópolis. Favorable. Para las paisanas. Que siguen ganando. 1 a 0. Aquí en el Monumental. Ya se empieza a mover rápidamente. Baiti Arreo. Ríos también. Maite Tapia. La tiene Arenza Cortés. Pastenes. A la marca. Es Colo Colo. Por medio de Géleín Correa. Almendra Romero. Te lo cuenta quién. El Facebook Live de Pasión de Hincha. Agradeciendo los comentarios. Marius. Aquí cargando. Veitira Ríos. 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 Tras el buen pase. De la jugadora. Sagredo. Danch. Sagredo. Cuando aquí ya juega rápidamente. El conjunto popular. Por medio de Segovia. Catalina. El balón que llega. Arenza Cortés. Viene en la presión alta. Colo Colo. Por medio de Bárbara Medel. A correr Correa. Esta es Geraldine. Puede hacer un buen desdoblamiento. Unidual. Prefirió frenarse. Para tocar con Bárbara Medel. 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 Pedía la infracción. Y la concede. Yomara Salazar. Tiro libre. Para Colo Colo. Brian. Minuto 12 del primer tiempo. Fue falta. Le pegó ahí por detrás. Sin balón. Y claro. Pero estuvo muy bien cobrada la falta. Nuevamente Colo Colo intentando por las bandas. Muy bien ahí. Las jugadoras albas. Pero le está costando igual en el centro de campo. Cuando el balón está ahí en el medio campo. Ahí Palestino ejerce una presión imbatible. Así que hasta el momento Colo Colo depende netamente de las bandas. O del balón parado. Y va Catalina Segovia. 22 metros de la portería. De la número 1. De Catalina Anchil. Quien pone tres mujeres en barrera. Va Segovia. Para el tiro libre. La cata Segovia. Puede ser el empate para el popular. Está la cata Segovia. Segovia. Y era la 1 a 1. Por sobre el travesaño. Llegó Colo Colo. Nuevamente Brian Foster. Para el equipo de Cleve Soto. Tremendo tiro. Pero un poquito más abajo. Y puede haber sido bastante peligrosa. Pero la portería palestino estuvo muy concentrada. Cuando ella quiere jugar rápidamente. Anchil. Anchil jugando para la número 5. Que era Sagredo. Más atrás. Con Segovia. La presión alta que era de Valentina Campos. Y también de la número 8. De Mariel Pastenes. La pelota que la tiene el popular nuevamente. Presión alta de Palestino. A recuperar Geisel Prado. Tocando para Jaramillo. Anaís y Fuente. La pedía finalmente. La número 6. Paula Campos. Va a ver. Lateral. Saque de banda. Restaurante muerto de hambre. Para Colo Colo. Fernanda Jaramillo. Ya se empieza a mover obviamente Geisel Prado. A Geisel. Geisel con Paula Campos. Campos con Medel. 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 Se la quieren. Entre garras y Fuente. Sí. El remate. Desviado. Va a haber. Saque de fondo. Para el conjunto. De las tinastinas. Que es palestino. Ya va a lanzar rápidamente Catalina. Anchil. La número 1. Para buscar a Mariel Pastenes. También a Valentina Campos. La número 16. Viene la presión alta. Está Paula Campos. Campos para Anaís. Anaís. El remate. Pero qué gran llegada de Anaís y Fuente. Muy bien. La portería de Catalina Anchil para ponerle ahí el candado al cofre y asegurarle victoria por un acero momentáneo aquí en el Monumental. Correa. Geraldine. Para despejar el equipo de Palestino. Va a buscar Almendra Romero. Te lo cuento aquí en el Facebook Live de Pasión de Hincha. La presión alta de Mariel Pastenes. Ahí gana Palestino. Por medio de Tapia. Otra para Pastenes. Quiere el 2 a 0. El conjunto de Tabilo. Pastenes. Y el remate de cuando estaba en posición de adelanto la propia jugadora de las Baizanas. Va a ver tiro libre para Colo Colo que busca ansiosamente el empate. Contanza Albornoa ya para buscar a Bárbara Medel. A Geraldine Correa. A Anaís y Fuentes. Te lo cuento aquí en el Facebook Live de Pasión de Hincha para todo Chile. El Globo Terráqueo. Recordarles semifinales de Primera División Palestino Colo Colo. Y también Colegio Deportivo Iquique frente a Santiago Mornin. Viene la presión alta Colo Colo. Javier Agotierrez. Ahí a presionar. Mariel Pastene. Tapadón como actriz de Hollywood. Señoras y señores. Contanza Albornoa para mandar al córner. ¡Córner! Para Palestino. A lo Cristian Endler fue desatajado. Impresionante la atajada de la portera Alba. Y casi, casi estuvo Palestino. 1-0 continúa el partido. A ver, lanzamiento de esquina favorable para Palestino. Buscando 2-0. Pero qué gran remate de Mariel Pastenes. Ya va a lanzar. Quiere ir a buscar rápidamente. Lo hace todo lento el equipo. Dirigido por José Tavilo. Que gana 1-0. Ya para acomodar la pelota. Para buscar por qué no a Mariel Pastenes. También a Maite Tapia. Se empiezan a mover también Valentina Campos y Baiteré Ríos. El centro que era de la número 8. Mariel Pastenes va a ver. Saque de fondo favorable para el popular. ¡Vamos! Cuando está con Tansel Bornoz. Ya para ejecutar rápidamente. Con su compañera. Aquí es la número 8. Geisel Prado. Ya tocando rápidamente. Jaramillo. Viene Colo Colo buscando el 1-1. Arremetiendo con todo. Demasi filtrado. ¿Quién se muestra? Anaís Cifuentes cargando Cifuentes. Viene Cifuentes. Se frena. La pide. Geisel Prado. Se equivoca en la entrega. La contra que la quiere armar el equipo de Palestino. Baiteré Ríos. Valentina Campos. 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 Muy bien. Con Tansel Bornoz. Lo tuvo. ¿Por qué no el elenco de Tavilo? A través de la Vale Campos. Un minuto. Un minuto y 18. Primer tiempo. Tiene que estar más atento en zona ofensiva. El conjunto del cacique. Es lo que está pidiendo el entrenador Claudio Soto. Bien. Para sacar Palestino. La número 3. Para hacer juego. Para Mariel Pastenes. Cabezazo defensivo de Segovia. Bárbara Medel. Bien. Ahí para despejar la jugadora Casaquilla. Número. Que es de Palestino. Era finalmente. Aranza Cortés. Balón que lo recupera Colo Colo. Por medio de Gutiérrez. Javiera. A la velocidad de la luz. Se quiere venir Geraldine Correa. Muy bien. Arenza Cortés. Para entregar a su compañera. La número 3. Catherine Muñoz. Va a ver. Lateral. Lateral defensivo. A Grisero. Un mundanacrítico favorable para Palestino. Que respira y respira. Como diría Luis Fonsi. Aquí el agachado del Monumental. Aquí va a ver. Lateral defensivo favorable para la paisana. Mariel Pastenes. La contra. Que la quiere armar. El conjunto de Tavilo. A ver. Seguro en bala. Cargando Mariel Pastenes. Cargando. Ay. No alcanzó a llegar. Le faltó gasolina. Esa pelota. Va a haber saque de banda. Favorable. Para el popular. Que lo pierde por 1 a 0. Está ejerciendo muy bien la presión en el medio campo. La jugadora de Palestino. Y le cuesta. Y le cuesta. Y le cuesta salir ahí del centro de la cancha. Y pasar al área de Palestino. Hasta el momento el 1 a 0 es meritorio. Pero cuidado. Que se ven en este tipo de jugadores. Te cuesta. Sí, Brian. Porque quería venir rápidamente. La número 6. Paula Campos. Acá viene rápidamente Sifuentes. Le ha hecho correr la pelota. A la presión Trembala. Viene Sifuentes. El remate. Muy bien. Catalina en Chile. Para apoderarse la pelota. Diciendo. Aquí estoy yo. La pelota es mía. Dice. Ya para reventar. Para buscar. ¿Por qué no? A Maite Tapia. La goleadora de las Baizanas. Otra para la Javi Gutiérrez. Más atrás con la Cata Segovia. El juego que lo quiere hacer por el carril derecho Colo Colo. Vamos buscando. Y era Lincorrea. Muy bien corté. Mejor que Chulí. Para mandarla al lateral ofensivo favorable para Colo Colo. Bueno, Colo Colo por las bandas. Si no haciendo pases filtrados. Son las únicas formas que tiene Colo Colo. Para empezar a romper un poco el cerco que está ejerciendo la defensa de Palestino. Mientras estamos viendo que las jugadoras se van a ir a hidratar en este caluroso día. Momento de hidratación en ambas bancas. En Palestino y en Colo Colo. ¿Qué te ha parecido ayer hasta el momento el partido? Para mí, Palestino tácticamente ha estado bastante inteligente. Lo que sí deben tener cuidado es cuando están atacando los contraataques de Colo Colo. Si la piensa alguna de las defensas o contención alba haciendo un pase filtrado o una habilitación a alguna de las delanteras. Y puede ser peligroso. Ya pasó una vez, pero tuvo muy atenta ahí la defensa de Palestino. Sin duda ha hecho de buena manera la reconversión defensiva al elenco de José Tavilo. Mientras que Colo Colo está apostando al ataque con su herida a llegar de una manera más directa. Pero también ha sufrido el orden defensivo de Catri Muñoz. Y también de la defensora Arenza Cortés. Recordarle amigos también que Audax Italiana ayer ganó por 3-2 a Deportes Antofagasta con doblete de la cata Catrilao. Catrilao que estuvo inspirada ayer. Y un partido que no es centro de polémica. Hubo peleas ahí entre los mismos hinchas de Antofagasta con los de Audax. Así que un llamado a atención a lo que sucedió ayer. Tienen que tranquilizarse. Acá las que están jugando son las hijas. Entonces, por favor, máximo comportamiento por favor. Ejemplar para la próxima en algunos partidos. Tranquilizarse. Un partido de fútbol hay que disfrutar. Y bueno, si se pierde son cosas del fútbol, como dicen por ahí. Y así que llamaba atención por lo ocurrido ayer en Audax y Antofagasta. Que esperemos no haya sido más allá de los meros insultos. Y la sub-17 con lo colo. Goleada nuevamente. 12-2 a Magallanes. Lamentablemente, antes de este partido. La celda adulta 4-0. Vencieron a la Universidad de Concepción. Y van a ser rival de Palestino. Que venció un acero a Fernández Vial con gol de Laluña. Y Riquelme aquí carga Medel. Medel para Paula Campos. Correa. Geraldín Correa. La marca de Cortés más atrás. Ya para jugar con Javiera Gutiérrez. Se muestra Almendra Romero. Ya para sacar Katrin Muñoz. Va a ver lateral. Lateral en parás. Y el Salato favorable para Colo-Colo. Ya la tiene Almendra Romero. Buscando rápidamente a Bárbara Medel. Tocando ahí para sacar. Quería la número 5. Colestino sacó nomás Katrin Muñoz. A buscar a Mariel Pastines. Va a ver saque de banda favorable para el Popular. Ahí tiene Río. Viene la presión alta Colo-Colo. Por medio de Geraldín Correa. Ahí sacando. Era la número 14. Ya el juego le pertenece a Colo-Colo nuevamente. Otra con Romero. Jugando para la Cata Segovia. Para buscar. ¿Por qué no? A Bárbara Medel. Muy bien sacando la número 14. Catrina Chávez para Palestino. Aquí ya juega el conjunto popular. A la velocidad de la luz. Al taco de Geraldín Correa. La marca que era de Arenza Cortés. Muy bien Katrin Muñoz. Ahí como una espartana a la de media. Para mandarla al lateral. Los fansivos para el cacique. Almendra Romero. Ya pide que se muestre Bárbara Medel también. Paula Campos. Viene Medel. El buen encarando. Está Medel. ¡Medel! Era el 1-1. Le quedó. Finalmente era. Jason Prado. Revienta nomás Katrin Muñoz. Esto está de tu a tu. Más interesante que nunca. Aquí en la cancha del Monumental. Fernanda Jaramillo. La Cata Sego. Jugando para. Rápidamente con la número 15. 15 del Popular. Que era Scarlett Ampuero. Ya la pelota la posee Anaíse Fuente. Que era el 1-1 Colo Colo. Ya la está pidiendo Bárbara Medel también. Paula Campos. Geisel Prado. Y no alcanzó a llegar. Paula Campos. Le faltó más energía para llegar a esa esférica. Ya la tiene Catalina Anchil. La portera de Palestino. Correa. Cargando Correa. A la velocidad de la luz. Viene Correa. Cargando Correa. El 1-1. El Palo. Travesaño. Y de qué manera llegó el elenco de Claudio Soto. Minuto y es cuánto. 25 el primer tiempo, Brian. Muy cerca estuvo ahí. Palo, palito. Palo E. Casi cerca estuvo. Colo Colo. El empate. Está ejerciendo más presión. Y está atacando ya constantemente las albas. Estuvo muy cerca del empate. Es un partido bastante intenso. Un partido tácticamente muy inteligente de ambos escuadras. Este partido es para cualquiera. Aquí hay solamente inteligencia y eficacia en los tiros simplemente. Y bueno, le faltó un poco nomás el finiquito final a Bárbara Medel. Parece que fue el último tiro. Así es, Bárbara Medel. Y hay que tener ojo con ella porque te pasa por el área. Te empieza a pasar a la jugadora y es peligrosísima. Saludar a Macarena Caro. Vamos, hija Mariel Pastenes. Marta Godoy. ¿Cuánto van? Gana Palestina. 1 a 0. Minuto ya 26 el primer tiempo. Anaís Sotomayor. Vamos, Tino. Saludar a María Verónica Arias. Y el emoji de Lamanito. Saludar a Ismael Foster. Grande mis muchachos Jerko y Brian. Vamos, mis guerreros. También saludar a Marcela Marín. Vamos, sobrina Valentina Campos. Iris, la mejor. Dice, te quiero mucho. Y también saludar a Daniela Rojas. La portera suplente de Colo-Colo femenino Sub-17. Y también a Constanza Pinac. Cuando ya quiere jugar Colo-Colo por medio de su compañía. De Geraldine Correa. Correa para Paula Campos. Reventando Catrin Muñoz. La presión alta de Almendras Romero. Cargando Romero. Romero. Romero para Correa. Miren Correa. La pide Medel. Encarando. Le puede pegar. Ay, no le creyó Paula Campos. Pero el peligro persiste. Geyser Prado. Gol. Golazo. 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 Gol. Gol. El 6. De Colo-Colo. Del Popular. De la Salva. Geyser Prado. Minuto. Minuto 28 del primer tiempo. Le pegó la velocidad. De un cuento espacial. Con el alma. El empate transitorio. 28 días de la primera etapa. 1 a 1 está la cuenta. Aquí en la cancha 2 del Monumental. Brian Foster. Golazo. Así de no más de simple. Golazo de Colo-Colo. Empate 1 a 1. Y atentos que Aranza tuvo que salir. La jugadora palestina. No quedó lesionada. Y no va a poder jugar. Ya para. Quiere jugar rápidamente. Palestino. Esto está 1 a 1. Recientemente Geyser Prado. Ya para jugar en zona ofensiva. El elenco del cacique. Cuidado con la presión alta de. Maite Tapia cargando. Ahí viene la presión alta. Javiera Gutiérrez. Almendra Romero. Correa. Bárbara Medel. La presión alta que era de Baitiara Ríos. Javiera Gutiérrez. Almendra Romero. Bárbara Medel. Encrando. Bárbara. La quiere sacar. Palestino. Por medio de la cata chav. Y también Katri Muñoz. Ahí mejor que una karateka. Va a haber. Lateral ofensivo. Lateral agriser. Favorable para el elenco de Claudio Soto. Que es Colo-Colo. Almendra Romero. Para jugar con Bárbara Medel. Encrando. Puede hacer un buen desdoblamento individual. El centro. Le va a quedar. Porque no a Palestino. Y cuidado para recuperar. Javiera Gutiérrez. Preferido con Jaramillo. Ya para reventar el equipo de José Tavino. Y buscando a Mariel Pastenes. Cargando Pastenes. Pastenes. Muy bien. Muy bien en la anticipación. La cata segovia. Jaramillo. Geisel Prado. Prendiendo los motores. Mejor que Auto Fórmula 1. Colo-Colo. Javiera Gutiérrez. Bárbara Medel. El juego que lo quiere hacer por la derecha. El cacique. A través de la número 2. Y el Aldín Correa. Se frena. Más atrás con Almendra Romero. La marca de Baitere Ríos. Otra. Ay. Posición de adelanto. De parte de Geraldín Correa. Dice Carmen Jara. Va a haber tiro libre. Favorable para el elenco de las fronteras. Que es Palestino. Colo-Colo que conectan bien entre ellas. El medio campo. Ahora están encontrando el claro. Que habían perdido al principio. Que les dio la momentánea derrota de 1 a 0. Y ahora con este empate. Las Colo-Colinas están logrando. Obtener un poquito más la posición de balón. Una rectificación en el gol de Palestino. Fue la número 16. Valentina Campos. Macarena González. Que dice para un palestino. Marcelo Marín. Quien le quiero dar las gracias. Por ayudarme en la rectificación. Porque no teníamos el número de Valentina Campos. Ahora ya lo tenemos. Y es el número 16. Y saludar nuevamente a tu madre. Imáil Foster. Mi Colo-Colo. Querido. Dice acá. Mariel Pastines. Baiti de Río. Quiere poner la velocidad en auto. Fórmula 1. Ya para jugar. Javier Gutiérrez. Otra con Scarlett Ampuero. Colo-Colo buscando 2 a 1. Te lo cuenta quién. El Facebook Live de Pasión de Hincha. Para todo Chile y el planeta. Para todo el club terráqueo. Otra con Almendra Romero. A correr a la velocidad. La luz viene. Geraldine Correa. Correa. Campos. Campos. Era el 2 a 1. Y de qué manera. Jigga Colo-Colo. Ahora se puso nervioso. Todo. La zona defensiva de Palestino. Palestino está perdiendo un poco el norte en los pases. La presión que estaban ejerciendo al principio era bastante interesante. Pero Colo-Colo al recuperarse un poco más. Ahí Palestino le está costando mucho tratar de salir de... La mitad de cancha para arriba. Un partido bastante disputado. Donde en un tiempo domina un equipo y después el otro. Un partido de ida y vuelta. Muy interesante. Ahora este es el periodo albo. Cuando ya carga Colo-Colo. A través de Cifuentes. Será el 2 a 1 del elenco popular. Va a reponer con saque de fondo Palestino. Minuto ya. 32 de primer tiempo. Igualán 1 a 1. Con goles de Heysel Prado para Colo-Colo. Y Valentina Campos para las Baizanas. Las Baizanas deben tener cuidado con los tiros de larga distancia. Que son muy potentes ahí en el caso de la escuadra Alba. De hecho el empate fue por vía fuera del área. Así que hay que tener cuidado a los palestinos. Y estar atentas en ese aspecto. Y tratar de recuperar el valor lo antes posible. Para que Colo-Colo no le siga generando tanto peligro. Bárbara Medel. El pase filtrado a correr Gelaldín Correa. Catalina Chávez. Muy bien. Ahí para entregar la número 17. De Palestino. Que era Scarlett Céspedes. Muy bien. Con Catarina Anchil. Ahí mano dice la jueza Jumana Salazar. Clarísima la mano. De parte de Scarlett. De la jura Scarlett de Colo-Colo. Scarlett Ampuero. Ya está Maite Tapia. La número 9 de Palestino. Acá tienen que aprovechar las de Palestino. Y empezar a ejercer un poquito más de presión en el área Alba. Batalla. Buscan a Mariel Pastenes. Bien sacando. La cata Segovia. Almendra Romero. Bien en la presión alta Maite Tapia. Es ahí para cortar. ¿Por qué no? Mejor como espartana la media. Géraldín Correa. A pelear con todo. No le queda respiro. Pasó no más. Maite Tapia. Mariel Pastenes. Para lanzar el centro a la derecha. Pero recupera a Javiera Gutiérrez. Catalina Segovia. Cambia hacia la izquierda para que se muestre. Colo-Colo. A través de quién? De Fernanda Jaramillo. Prendiendo los motores. Mejor que auto de Fórmula 1. El paso filtrado. Muy bien para recuperar el equipo de Palestino por medio de Céspedes. Bien en la presión alta. La número 15 es Carleth Ampuero. Otra con Heysel Prado aguantando la marca. Ahí de Palestino. Pide quien se muestra. Es Javiera Gutiérrez. Viene Gutiérrez. 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 Paula Campos. 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 Muy bien a Chile. Como actriz de Hollywood. Le va a quedar a Bárbara Medel. Otra con Javiera Gutiérrez. Gutiérrez. Paula Campos. Campos. Campos Gutiérrez. Y a las manos. A las manos de Anchil. El 2 a 1. Para Colo Colo. En cuanto. El 34 del primer tiempo. Catarina Anchil. Notable Anchil. Como salvó en dos oportunidades a las árabes. Estuvo cerca a Colo Colo. Nuevamente. Tienen que tener cuidado. Dejarle tanto espacio a las delanteras albas. Que son peligrosísimas. Campos. Anais y Fuentes. Y Medel. Y Bárbara Medel. Hay que tener mucho ojo a las de Palestino. Para que no le genere peligro. Geisel Prado. La número 8. Enquerando. La pide. Bárbara Medel. 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 En doble instancia. Catalina Anchil. Como no actriz de Hollywood. Minuto 35. Piber tiempo. Era la segunda Diana del Popular. Mariel Pastene. Se lleva la pelota. Encrando. A la velocidad del Correcaminos. Viene Pastene. Pastene. Para Tapia. Aparece campo. Era el 2 a 1. El Palestino. No me lo puedo creer. Brian. Era la segunda cifra. Del elenco de José Tavilo. Está en posición de adelanto. Cobró la árbitra. Pero estuvo muy cerca a Palestino. Eso es lo que deben que hacer. Ejercer presión. Intentar de generar los pases filtrados a partir de la defensa hacia la delantera de Palestina. Y ahí se generan los grandes peligros. Hubo una buena habilitación. Pero estuvo ahí. Estuvo cerca a Palestino. Con Danza Albornoz. La presión alta que le quería imponer. Palestino. Gana Colo Colo. A través. Jaramillo. A correr a la velocidad de una locomotora. Anaísa y Fuentes. Viene Cifuentes. Encarando el buen desdoblamiento individual. ¿Por qué no? El centro. Ahí córner. Córner para el cacique sub 15. Córner. Lanzamiento de esquina para Colo Colo. Ya va a acomodar la pelota Bárbara Medel. Va a subir la número 5. Catarina Segovia. También la número 2. Yelaldín Correa. También Heysel Prado. El centro. Bien para sacar con golpe de cabeza. Cuidado. Que el peligro persiste. Va bien el centro. Era la propia Jaramillo. Le queda a Paula Campos. Bien para sacar la número 6 de las maizanas. Viene la presión alta. El equipo de Colo Colo. Pero había ante falta. Tiro libre para Palestino. Una mano. Fue muy clara la mano ahí. Y tiro libre. Que tiene que aprovechar Palestino para empezar a ir al contraataque. Y ejercer más presión en el área de Colo Colo. Porque le está costando ejercer la presión que hizo al principio el partido. Ya a darle con todo a Antonio Becerra. La número 6 de Palestino. Ya jugando rápidamente. ¿Para quién? Para Maite Tapia. Ahí recupera el popular por medio de Almendra Romero. Fernanda Jaramillo. Otra para Valentina Campos de Palestino. Viene la presión alta. Es el popular. Tiro libre. Favorable para el cuadro que dirige Claudio Soto. Cuando viene la número 13 en la escuadra de Palestino. Viene Constanza Ojeda. Yen Colo Colo se prepara con la 17. Maura Pérez. Ya para lanzar Colo Colo. Tenemos ya cuánto. 38. Pienso tiempo. Esto está 1-1 en la cancha 2 del Monumental. Ya para jugar Scarlett Tapuero. Ana Isi Fuentes. Fernanda Jaramillo. Cuando va a haber lanzamiento de banda favorable para el popular. Pide quien se muestra. Esta es Jaiza el Prado. Cargando Prado. Pasó nomás Prado. Ahí viene la marca del conjunto de las paisanas. A través de Becerra. Bien Fernanda Jaramillo para recuperar con la anticipación. Esta es Javiera Gutiérrez más atrás. Con la número 5. La Cata Segovia. Bien para reventar la número 17 de Palestino. Scarlett Céspedes. Otra con Maite Tapia. Cuidado que cuando se prende Palestino. Viene con todo y con Campos. Viene Campos. La vale Campos. Encarando el centro. No alcanzó a llegar Mariel Pastenes. Pero si llega la portera. Contanza Alborno. La número 1 de Colo Colo. Ya que busca rápidamente. Ana Isi Fuentes. Bien. Antonia Becerra. Para despejar y buscar. ¿Por qué no? A la propia Mariel Pastenes. Balón que ya lo tiene. Contanza Alborno. 39 del primer tiempo. Y esto está más entretenido que nunca. Aquí en la cancha 2 del Monumental. Almendra Romero. Quiere pasar nomás el pase filtrado. Geraldín Correa. Tocando. Ay. Javiera Gutiérrez. Viene cargando Gutiérrez. Baitiare Río. Para despejar. Mejor que una yudoca. Le queda a la cata Segovia. Paula Campos. Javiera Gutiérrez. Bárbara Medel. Abriendo hacia el carril derecho. Con Almendra Romero. La pide Medel. Bárbara. Cargando Bárbara Medel. Ahí para recuperar la número 15. ¿Por qué no? De Palestino. Kira. Macarena. Maquiavilo. Va a haber. Posición de adelanto. Posición de adelanto. Se vienen cambios tanto en Colo-Colo como en Palestino. Así es. Viene la número 13 como le decíamos. Constanza Ojeda. Ahora no sabemos quién se va a ir en el Palestino. ¿Cuándo? Van a pedir que se hagan las sustituciones. Está diciendo Yomara Salazar. Viene Constanza Ojeda en Palestino. Se va a ir. ¿Cuándo? Se va la número. 14 de Palestino. Se va Catalina Chávez. Y en Colo-Colo se va Geraldine Correa. Con la número 2 para darle paso. Para darle paso a la 17. Maura Pérez. Todo esto en 41 minutos del primer tiempo. Catalina en Chile. Se lo cuenta quién. El Facebook Live de Pasión de Hincha. Agradeciendo su sintonía de todo Chile. El Club Terráquio. Los cinco continentes. Todo el universo también. Aquí ya juega rápidamente el equipo de Colo-Colo por medio de Anaís Cifuentes. Calamarca que quiere imponer la número 6. Antonio Becerra ya cargando Cifuentes. Se frena. Hay que poner la marca como una espartana. La da media. Pero toca nomás con Gutiérrez. Cargando Gutiérrez. Paula Campos. 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 Bien en la barrida. Cuidado que ahora quería apresar la Javi Gutiérrez. Bien en la presión alta. Almendra Romero. Para jugar en zona defensiva. Con Scarlett Ampuero. Esta es Ampuero. Bien en la presión alta. Maite Tapia. Pero mejor está la número 15. Scarlett Ampuero. Otra con Maite Tapia. Quería recuperar Fernanda Jaramillo. Valentina Campos. Pasó nomás Campos. Mire Campos. Campos. Y muy bien para sacar Scarlett Ampuero. Cuando terminó el primer tiempo. Aquí en la cancha 2 del Monumental. Se jugó hasta los 42. Nomás. 1 a 1. Están Colo Colo y Palestino. Recordarles que en los tabernos de 15. Se juegan solamente hasta los 40. Un duelo que ha estado muy entretenido. En esta primera etapa. Brian Foster. Muy disputado partido. Hemos visto. Este partido se puede dividir en varias etapas. Una primera etapa donde Palestino ejercía la presión en el área de Colo Colo. De hecho salió uno de los goles de este partido. Palestino seguía ejerciendo la presión. Colo Colo no encontraba el norte. Y hubo un momento dado en que se empezó a quebrar ese norte con Colo Colo. Que empezó a atacar por las bandas. Y empezaban a ejercer mayor presión. Empezaban a atacar por el centro. Empezaban a hacer tiros fuera del área. Y eso permitió a Colo Colo tener más oportunidades de gol. Y después viene ya la segunda mitad de este primer tiempo. Donde Colo Colo finalmente logró el empate con un golazo soberbio de fuera del área. Así que en este momento vemos un partido de ida y vuelta. Donde el rol importante está en el mediocampo. Quien domina el mediocampo definitivamente es la que va a lograr el triunfo. Y hasta el momento ha sido parejo entre ambas escuadras. Saludar a Baiter Estefanía. Dale Tino. Dale Cata. Nuevamente que las del Colo son puras. Ui, ui. Dale Cata. Saludar a Luz Maldonado. Ex entrenadora de Palestino Femenino Sub-15. Sentimientos encontrados. Es gratificante ver cuánto han crecido mis jugadoras. Aunque esté Medela en Colo Colo y sea regalona. El corazón está con el Tino. Aguante Palestino y toda la colonia árabe. Dale por el segundo. Tiene Baiter Estefanía. Macarena González. Vamos con y con todo. Vamos Palestino por el segundo. Nuevamente a Ismael Foster. Gracias Sobrino que apoye a su primo de Zancut. Y a Brenda Hernández. Gol de Michuli. Saludar a Kendra Leguas. Ex jugadora de Santiago Wanders. Y también a Gabriel Sepúlveda. Y a Antonio Sangüese. Y a toda la gente que se suma a esta hora en sintonía por el Facebook Live de Pasión de Hincha. En este empate transitorio. Uno por uno. Con goles. Sí, señoras y señores. De Valentina Campos. La número 16. En los cinco. Y después la propia jugadora con un brazo. Heysel Prado. Cuando también vamos a destacar a más jugadoras de Colo Colo. También destacar el gran juego de Paula Campos. Lo que aporta también por la banda derecha. Lo que aportó más bien Jelalín Correa. Y en Palestino. También me gusta lo que está planteando la propia número 16, Valentina Campos. Valentina Campos. No, bastante bien está jugando. Maite Tabia también ha estado muy bien ejerciendo la presión. Junto con Baiteari Ríos. Es que ha quitado de una manera impresionante la más bajita de este partido. Que ha estado impresionante. Quitando, dando pases, habilitando. ¿Qué más? Maite Campos. No, Maite Tabia. La portera en Chile también. No, ni hablar de la portera. Ha salvado bastante en el día de hoy. Ha estado muy cerca a Colo Colo de haber anotado muchos más goles. Pero la portera de Palestino ha estado impecable. Sin duda, recordar que la banca suplente en Colo Colo está Valentina Amada con la 12. Con la 3. Aixa. Helvingerck. Y con la 16. Rachel Ramírez que había llegado atrasada. Y en Palestino tenemos con la 12. A Pia Carrasco. Con la 2. A Karim Gerufe. Con la 19. A Milleray Zárate. Y con la 22. A Martina Salas. Un palestino que ha sabido aprovechar el ataque construido. El trabajo de la anticipación. Y también el de la reconversión defensiva-ofensiva. Cada vez que la ataca Colo Colo. Y también cuando sale a atacar al conjunto de Claudio Soto. No, efectivamente. La escuadra de Palestino ha estado ejerciendo muy bien la presión en el medio campo. Y intentando los pases, las conexiones entre las mismas ofensivas. Y de repente triangulando en la misma área de Colo Colo. Ha logrado acercarse mucho al arco albo. Pero después hubo un momento en que empezaron a perder un poco la posesión del balón. Y Colo Colo cuando le das espacio son peligrosas. Ahí Bárbara Medel. Que hubo un momento que incluso llegó a pasar a dos o tres jugadoras dentro del área palestino. Y casi llegó a notar el empate. Entonces hay que tener ojo el cuadro palestino especialmente en defensa. Y cuando pierden posesión de balón. Tienen que seguir ejerciendo esa presión que están logrando en un momento dado. No sé si igual pudo haber sido determinante. Igual el desgaste físico igual en un momento dado. Y ahí Colo Colo aprovechó la oportunidad de contraatacar con más fuerza. Y atacar logrando una conversión ofensiva bastante más efectiva. Uno a uno puede haber sido mucho más. Pero bueno hay un murallón árabe ahí en la escuadra de palestino. Que ha salvado de una manera magistral. No, y más que nada sin duda ha sido un gran entretenido partido. Válido por la fecha 12 de la segunda rueda. Con una alta temperatura aquí en la comuna de Macul. También la hubo en la estación central. Y felicitar nuevamente como lo decíamos al Colegio Deportivo de Guique. A Santiago Morne y a Palestino Colo Colo. Y en la 17 a Autaxi Italiano. También a la Universidad de Chile que ganó hoy 2 a 0. Claro, en la 17. También a Colo Colo que goleó 12 a 2. 12 a 2. De hecho de repente consultábamos quienes metían los goles. Y ellas mismas decían que no sabían ni siquiera cuántos goles habían anotado. Y era impresionante la cantidad de goles que... Colo Colo es imparable. Colo Colo sub-17. Bueno, hay allá en varios partidos seguidos que han anotado más de nueve goles. Impresionante la calidad y la fortaleza que tiene ese Colo Colo. Y la capacidad táctica, técnica que tienen. El partido de hoy, Palestino Fernández Vial, que estuvimos transmitiendo ahí en vivo en la mañana. Que estuvo muy, muy... Fue un partido que parecía clásico, más que nada. Un duelo apretadísimo, muy peleado. Dos mediocampos que estuvieron impecables. Los contraataques que eran impresionantes. Colo Fernández Vial lograban quitar. Tenían una buena defensa. Un par de errores. Una que estuvo cerca a Palestino. Y la otra que fue el único gol del partido que... La diosa Fortuna al final no estuvo del lado de las vialinas. Que estuvieron muy cerca. Le faltó el finiquito a ellas para poder haber empatado. Incluso haber ganado a Palestino. Bueno, la diosa Fortuna estuvo con Palestino. Y que van a enfrentar un partidazo contra Colo-Colo. Recordar los goles de Colo-Colo en la Serie Aulta. Doblete de Rosario Balmaceda. Nathalie Quezai y Astin Jiménez. Y en la 17, algunos goles. Los cuales se pudieron anotar acá en esta página. Margarita Coyinado. Coyinado también. Por dos autogol. Gol de Isidoro Alave. Otro de Isidoro Alave. Hasta el final del primer tiempo. Chichi y Gol. Era 5-2. Una maquinaria la Chichi y Olave. Impresionante. Nayeli Lorca tampoco. Metió gol. Nayeli Lorca también está dentro de la maquinaria de goles. En el segundo tiempo también. Las dos máquinas de hacer gol impactantes. Y una defensa alba ahí. Impactante con Martina Ose y Bulnes. Que son Genesis Bulnes. Que son dos defensas muy fuertes. Son un murallón ahí en la escuadra alba. ¿Sabes cuáles van a ser los cruces de la sub-17? Porque la adulta ya sabemos que va a ser Colo Colo versus Palestino. Y Santiago Moni contra la sorpresiva Iquique. Debería ser hasta el momento del que pasa acá Colo Colo Palestino frente a la Universidad de Chile. Y también Abdax Italiano frente a la... Porque el otro era frente a Cobresal. Cobresal. Que ganó 2-1 el día de ayer a Leberton de Piñalmar. Partidazo va a ser ahí. Nosotros vamos a estar en alguno de los partidos de la sub-17 sí o sí. Y también de la sub-15 que siguen quedando. Por ejemplo el día miércoles Abdax Italiano recibiendo a Boston College. Por la fecha 12 de la segunda rueda. 20 horas en el bicentenario. Ahí va a mostrar presente Jercop con pasión de hincha para ese partido de Abdax. También, bueno, saludar a toda la gente que se suma en sintonía. A ver si están llegando más comentarios al Facebook Live de PDH. Dicen... Ya en izquierdo, salud y un gran abrazo a Priscila Hidalgo de Colo Colo, gran jugadora. A Marco Celedón. Vamos populares a ganar. María Moraga. Vamos Tino. Vamos Kirby. Y nuevamente a Brian Foster y a toda la gente. Ah, perdón. A Ismael Foster. Más de Brian ahí sí. Y a toda la gente que se suma en sintonía a esta hora de la tarde por pasión de hincha. Calorosa tarde. Pero que había dicho que iba a llover y no había llovido nunca. No, ni siquiera un ápice. Quizás en la cordillera ahí se ve un poquito de lluvia, pero muy poco. Ni siquiera... Una vez se fue que esté lloviendo un poquito ahí en la cumbre nomás, pero nada de ningún ápice de lluvia acá en Santiago. Muy caluroso el día en Palestino. No sé cómo sobrevivimos ahí, pero ahí estuvimos presentes en el gran partido de Palestino y Fernández Vial y el tremendo viaje después de Estación Central hasta acá a Macul para el partido de Colo Colo, Palestino y Erco. Nos ven en Tijuana también, un amigo mío. José Valdez. Saludar también a todos los chilenos que habitan en Tijuana, a toda la gente de México que nos ve también en toda Tijuana. México lindo y querido, Erco. Completamente acá. Y obviamente a toda la familia también de Mariana García, delantera de Autax Italiana Femenina. A propósito de México, ¿habrán empanadas de burrito o algo así? Sí, porque qué imaginación que tienen el salato. El salato, vamos con nuestro oficiador empanada y el salato, la revolución del sabor, la mejor empanada de lasaña, de chaguarmas también, de queso camarón, queso champiñón, queso manjar nuez. Son del salato, encuentran la salida cordillera del metro El Llano. También saludar a nuestro oficiador Acriser, un mundo en acrílicos y su dirección a Avenida Mata con Nueva de Valdez 924. Si usted quiere regalar algún galvano, algún familiar, a un deportista, a su polola, ya sea, no sé, por la mejor polola del año, a su hijo por obtener una buena nota, Acriser es la solución. A su teléfono 2226-28 y al correo acrílicosacriser.com. Arroba y email.com, también saludar a Barbería Andréopolis y su dirección Martirreno 32, que era más bien... Detrásito donde está el Mall Quilín, ahí para que se ubiquen bien en el Google Maps. 3561 Peñalolén, Metro Quilín, en la página andréopolis.agendapro.cl. Si usted quiere un nuevo corte de cabello, fitarse, ya sea para un casamiento, para alguna gala. Un look estilo Maluma, si quieren, ahí matar, ahí en el matrimonio, bautizazo, donde sea. El WhatsApp es el más... Es que no se encuentre con Mago Valdía, todo bien, el bautizazo. No, y también con Luis Mago Jiménez, también. WhatsApp más 56982876626, también deben saludar al restaurante Muerto de Hambre y su dirección, Humberto Silva, 356 de San Clemente, de la región del Maule. La mejor comida con pago frita, la mejor ensalada César, las mejores tortas de chocolate y de milhojas son del restaurante Muerto de Hambre. Y su dirección, Humberto Silva, 356 de San Clemente, abierto de lunes a domingo de 11 a 17 horas. ¿Cuál es la dirección de nuevo? Humberto Silva, 356 de San Clemente, región del Maule. También saludar a nuestras redes sociales, encuentros en Facebook como Slash de Pasión de Hincha, en Twitter como Arroba Pasión de Hincha, en nuestro canal de YouTube como Arroba Pasión de Hincha, donde podrás ver videos, entrevistas y otras cosas más. En Instagram, nuestra foto de información en el arroba Pasión de Hincha. Y stories también ahí. Y nuestra página web, pasióndehincha.com, donde podrás leer notas del golf, del atletismo, del fútbol de primera edición, primera vez, fútbol femenino y varias disciplinas deportivas más. Aquí en la cancha 2 del Estrema Monumental, ya vuelve Colo Colo, vuelve Palestino, hidratadas todas las jugadoras con Game 3 de ahí, para que haya harta velocidad como un tren bala, para que hayan hartos goles. Bueno, habrá que ver si van a haber cambios o no para cualquiera de las dos escuadras, a ver si Palestino logra revertir la situación, porque con la presión que están ejerciendo el primer tiempo las de Palestino, de verdad, están haciendo un partido increíble. En cualquier momento, y podrían meter un gol, veamos si es que el segundo tiempo, en una de esas, la charla técnica que puede haber hecho el técnico de Palestino, puede haber servido para una inyección de fuerza para las chicas árabes. O por el contrario, si las Colo Colinas, en una de esas, también reciben alguna que otra charla técnica para ver qué es lo que están fallando, qué es lo que necesitan para fortalecer, si ahí van a haber cambios o no, vamos a ver qué pasa. Palestino parece que va a entrar, la número 2 en Palestina. Jarufe. Karim Jarufe. Y para darle mayor verticalidad, dinamismo, saludar también a Mabelita, bien simpática, vamos Tino, a Macarena, a Caro, Mariel Valentina, ponle color Pastines. Y también a Claudio Quintiliani, saludarlo, a don Reinaldo González, a John Izquierdo, nuevamente a Benzabé Orillana, ex delantera católica y actualmente diante técnica de Colo Colo Femenino, de Carlos Vélez. Gracias a toda la gente que sabe los goles de la Universidad de Chile, que nos puedan comentar quiénes fueron las autoras de los goles de la U frente a Deportes Temuco. Cuando va a regresar el fútbol acá a la cancha 2 del Estadio Monumental, vamos a ver si es que están los goles a ver aquí en la página de Facebook de la U Femenina. No, todavía no. Por eso, por favor, mándennos las autoras de los goles de las chonchitas ante el conjunto de Deportes Temuco, la victoria 2 a 0 en el CDA. ¿Quiénes van a enfrentar contra Colo Colo? Un clásico en semifinales. Cuando arrancó el segundo tiempo, aquí en el acanchado del Monumental, ya jugando sin fuentes. Otra con Jaramillo, la presión alta, que era de la cazaquilla. Número 6, Antonio Becerra, Palestino, lateral, restaurante muerto de hambre, favorable para Colo Colo. A correr el cacique, va a haber nuevo saque de banda favorable para el equipo de Claudio Soto. Está Jaramillo. Ahí para recuperar Maura Pérez Quería. Más atrás con Scarlett Ampuero. Constanza Albarno, la presión de Valentina Campos y también de Maite Tapia. La cata Segovia. Para hacer juego con Almendra Romero. Tocando rápidamente, salía rápido de Colo Colo. Geisel Prado. Javiera Gutiérrez. Catalina Segovia. Prendiendo motores, mejor que Auto Fórmula 1, Colo Colo. Esta es Segovia. La pide Romero. Tiene campo para avanzar. Prefiere dar el pase a Bárbara Medel. Viene la presión alta, Palestino. La contra que la quiere armar. Va a ir a Ríos para juntarse con su compañera Mariel Pastínez. Quien se muestra. Está pidiendo Maite Tapia. Va a ver lateral Barbería. Andréopolis favorable para las tinas. Ya jugando la propia número 13 de Palestino. Ya para jugar, lo quiere hacer de manera rápida. La número 13, que es Claconi Ojeda. Va a ver lateral ofensivo nuevamente para el equipo de José Tavilo. Viene Ojeda. Ya la viene a buscar rápidamente. Es Mariel Pastínez. Salida rápida de Colo Colo. Pero bien en la anticipación, Palestino. Ojeda. Ahora la recupera. Colo Colo. Lo revienta nomás Caterin Muñoz. Arrancando a la velocidad. Un tren bala. Quiere venir con todo Mariel Pastínez. Muy bien. Muy bien para recuperar al Vendras Romero. Maura Pérez. Abriendo hacia el flanco izquierdo con su compañera Fernanda Jaramillo. Otra para Pérez. Viene Pérez. Jugando con Segovia. Maura Pérez. Cargando Maura Pérez. Y esta es Maura en el círculo central. Se equivocaba en la entrega. Por eso va a reventar Caterin Muñoz. A buscar Valentina Capo. Muy bien Fernanda Jaramillo. Para reventar cuidado. Que casi se la entregaba a un rival que era la número nueve. Maite Tapia. Maura Pérez. Ahí para recuperar como espartana de la media. Balón filtrado. A correr. A la velocidad de la luz. Se quiere venir. Bárbara Medel. Medel, 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 Medel. ¡Gol! 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 Sí, sí, sí. Del popular. De Colo-Colo, de Colo-Colo, de Colo-Colo. De Colo-Colo, sí. La número, la número, sí. Número. Número 11 de Colo-Colo. Bárbara Medel. Y el 2 a 1 para el cacique, Brian. ¿Cómo aguantó ahí en el mediocampo Colo-Colo los embates de Palestino? Y un contraataque muy bien servido, con buenos pases. Terminó en el gol de Las Albas. 2 a 1. Colo-Colo está empezando ya a ejercer de a poco el dominio. Ya para jugar es el equipo de Colo-Colo por medio de Fernanda Jaramillo. Maura Pérez. Destacar a Maura Pérez. ¿Cómo aguantó en el mediocampo? Y le intentaron quitar varias veces y no se pudo. Pero Palestino sigue logrando la posición de balón, pero todavía no llega al arco de Colo-Colo. ¿Cuándo va a haber lateral ofensivo favorable para Las Baizanas? Ya va a buscar la pelota Antonia Becerra. Tenemos ya cuánto? Cuatro del segundo tiempo. Los tres anotó. Bárbara Medel, la número 11 del popular. Valentina Campos. De Palestino. Ahí para sacar nomás era Javiera Gutiérrez. Mejor Gachulí va a ver saque de banda en materia ofensiva favorable para el equipo de Palestino que dirige José Tavilo. Ahora viene aguantando a Anaís y Fuentes. Lateral defensivo favorable para el dueño de casa que es Colo-Colo. Cuando quería jugar Karim Gerufe va a ver lateral a Crisero Mundo. Tras una pequeña falla técnica aquí ya juega rápidamente Palestino. Pasando Maite Tapia. Está Maite. Cuando quería aparecer Mariel Pastenes va a ver correr. La primera lanzamiento de esquina para Palestino. ¡Vale! ¡Vale! ¡Atento a la línea! Ya para buscar el 2 a 1 el conjunto de las Baizanas. Minuto 6 del segundo tiempo. Para buscar el 2 a 2 el conjunto de José Tavilo. Va a subir Baiteares Ríos. También la número 16. Valentina Campos esperando. La número 9. Viene el centro bombeado al área. Bien para atacar con golpe de cabeza. Ahí apareciendo la número 13 de Palestino. Se la dejan. El centro aparecía Valentina Campos. Jugando rápidamente. La número 13 con Tanzageda. A correr Paula Campos. ¡Viene Paula! Le faltó gasolina para llegar a la pelota. Ya la tiene en su poder. Catalina Anchil la número 1. ¡Vale! Las tinas, tinas. Minuto 6 del segundo tiempo. Almendra Romero. Jugando colo-colo. Javier Gutiérrez. Pase filtrado. A correr a la pelota. Contra en bala. Bárbara Medel. La quiere poner en aprieto la defensora de Palestino. Ahí para sacar. ¿Por qué no? Pero cuidado. Que el balón se lo dejan a Javier Gutiérrez. Paula Campos. Bárbara Medel. Viene el centro bombeado al área. ¡Bravo! ¡Está sin fuente! ¡Ay, saque! ¡Ay, saque de fondo favorable para las tinas, tinas! Que es el palestino de Chile. Tienen cuidado con las desconcentraciones en defensa de la escuadra de Palestino. Porque atacan y después aparece un contraataque rapidísimo de Colo-Colo. Y las ubica en mal posición a la defensa palestina. Tienen cuidado con eso porque por lo menos están dominando un poco más el balón. Cuidado. Aquí carga Valentina Campos. Puede ser el 2 a 2. ¿Por qué no? Está Campos. 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 ¡Y elevó! ¡Elevó Maite Tapia! ¡No me lo puedo creer! ¡Gira la segunda diana del elenco de José Tavilo! ¡Pero qué gran arranque! ¡A la relación entre en bala de la Vale Campos! ¡Y sola! ¡Sola! ¡Sola la herra! La manda al Planeta Marte. ¡Era Maite Tapia! No fue culpa de Maite Tapia. Esa fue netamente la portera Alba la que salvó ahí. De hecho fue córner. Impresionante cómo salvó y buen contraataque de Palestino. Eso tienen que hacer, buscar los espacios, tratar de hacer contraataques y lo que le falta al finiquito. Ya le va a dar a la pelota a Mariel Pastines. El centro bombeado de la área. Bien para sacar. Javier Agutierrez para armar la contra. ¿Por qué no? Prendiendo las turbinas. Mejor que un avión comercial es Bárbara Medel. Ya para tocar con Almendra Romero. Esta es Romero. Pide quién se muestra. Aparece Bárbara Medel a la rapidez de un jaguar y llegó nomás a la pelota. La marca de Katri Muñoz se frena. Encarando bien, encarando muy bien la Katri Muñoz. Va a ver lanzamiento de esquina favorable para las albas. Y acá tienen que tomar las marcas las defensoras de Palestino. Sí, porque deja sola alguna delantera de Colo Colo y te pueden concretar algún gol o simplemente tirar al arco con mucha peligrosidad. Así que tienen que estar muy atentos con las marcas, tanto marca personal como marca zonal. Porque si no, te pueden matar ahí. Geisel Prado, saludar a Betsy Orellana. Gana Colo Colo 2 a 1. Me estaba diciendo el marcador también saludar a Macarena Karen nuevamente. Saludando al profe. O sea, ya lo están a la ganda acá. Saludar a Álvaro Ojeda. Vamos, Palestino con todo. A Joel Flores. Vamos a Alvitas Lindas a ganar. Álvaro Ojeda. Dale, Connie 13. A Gaby Silva. Vamos con Tanza Ojeda. Viene el centro. Quiere aparecer Paula Campos. Cuidado que viene el centro. Era bombeado. Ahí se fuente. Y muy bien Catalina en Chile. La contra que la quiere armar Palestino. A la velocidad en bala se quiere venir. Maite Tapia. Esta es Tapia. Como espartana de la edad media. Fernanda Jarabillo. Ahí colocando toda la fuerza, la magia en zona defensiva. Maura Pérez. Saludando a Víctor Gallardo. Como salió Colo Coloma Gallanes. 2 a 2. Ganó Colo Coloma Gallanes. Joel Flores. Golazo de La Salvitas. También salvar a Natalia Trina. Vamos, Macarena Maquiavelo. Javiera Gutiérrez. Balón filtrado. Quiere venir. Ana Isi Fuentes. Muy bien la barrida de la jugadora número 17. De Palestino Femenino. Gran barrida en sí. De la jugadora Scarlett Céspedes. Por eso, va a ver ahora saque de fondo favorable para las paisanas para buscar a Maite Tapia. Balón que lo recupera Jaramillo. Scarlett Ampuero. Otra con Jaramillo. La pide Javiera Gutiérrez. Maura Pérez. Balonazo filtrado. A correr a la velocidad de las luces. Ana Isi Fuentes. Esta es Ana Isi. Jaramillo. La marca de Baitera Ríos. Otra con Gutiérrez. Jaramillo. Colo Colo buscando el espacio. Por eso toca al medio con Maura Pérez. Pide la infracción. Se refala nomás. Maura Pérez. La contra es que la arma Palestino. Valentina Campos. Subiéndose a la pelota. Pero qué barrida. Mejor que Chulí. Ahí Catalina Segovia. Ahí lateral ofensivo favorable para las paisanas. Notable la barrida. Ahí se salvó de un ataque muy seguro. Pasaba la jugada palestina y era probablemente una jugada de peligro con posibilidad de gol. Baitera Ríos. Ahora quiere despejar para mandarla a cualquier parte. Catalina Segovia. El balón que le llega a Bárbara Medel. Balón filtrado por Regenó que fue como Panchalara. Quería llegar ahí a la pelota. Paula Campos. Falta de la centro delantera. Colo Colina contra Scarlett Céspedes. Va a haber tiro libre favorable para el equipo de las Árabes. 12 ya del segundo tiempo. Y sigue ganando Colo Colo. 2 a 1 con goles de Geisel Prado. Y también otro golazo de Bárbara Medel en los 3 del segundo tiempo. Jugando rápidamente es Valentina Campos. Muy bien, muy bien en la recuperación. Ahí como una espartada a la media. Era Fernanda Jaramillo. Javier Gutiérrez. Ahí se frena para la compañía con Jaramillo. La lateral por izquierda a la velocidad de un tren bala. Quería Anaíza y Fuentes. Va a ver córner. Antonio Becerra la manda al tiro de esquina. Favorable para Colo Colo. Y se le para Geisel Prado en los tiros de esquina. Cuando va a ir a buscar la pelota. A la velocidad más bien de un guepardo. Deben tener cuidado palestino con las marcas y los espacios. Están dejando solas a tres jugadoras de Colo Colo. Y eso es peligroso. Y va Geisel Prado. Minuto ya cuanto. A punto de entrar en los 14 del segundo tiempo. El centro bombeado. Maura Pérez. Y muy bien Catarina Anchil para quedarse con la bola. Reventando con pierna izquierda para buscar la prisión de Mariel Bastines. Karim Gerufe. Muy bien para despejar la cata segovia. Lateral ofensivo favorable para el popular que respira. Y respira profundo. Como diría el cantante puertorriqueño. También que el Luis Fonsi. ¿Cómo se llama? O Carlos Esquiver con su canción. Al respirar. Cuando ya quiere jugar palestino. Ahí saque de fondo. Favorable para la escuara. Que juega en el estadio de los Nogales. Un saludo para Carlos Esquivel. Si es que nos está viendo también. Le voy a pedir que te mande un autógrafo. Por favor. Ya para jugar rápidamente el elenco de Colo Colo. Ya para buscar por qué no la compañía con Geisel Prado. Y también con Bárbara Medel. Aquí apareciendo Geisel Prado. Buscando. Y muy bien Catalina Anchil. Para quedarse con la esférica. Reventando con pierna derecha para buscar a Valentina Campos. Irá a llegar la Vale Campos. Sí, para aguantar la pelota. Muy bien Fernanda Jaramillo. Jaramillo tocando en pleno círculo central. Con Maura Pérez. Corriendo a la velocidad porque no quería. Del corre caminos. Javiera Gutiérrez. Catalina Segovia. Otra para Maura Pérez. Quiere encender las turbinas. Mejor que un jet al equipo de Colo Colo. Ahí salida rápida. Por qué no de palestino. Viene la anticipación. Scarlett Ampuero. Bien Apuero. La presión alta del palestino femenino sub-15. Para recuperar Fernanda Jaramillo. Va a haber lateral. Lateral a Crisero. Un mundo en acrílico favorable para el cacique. Y Claudio Soto que está pidiendo mayor orden. Mayor trabajo colectivo en la escuadra Colo Colina. Con Tanso Heda. Y Zapura Palestino. A correr a la velocidad de un chita. Esta es la número 16. Valentina Campos. Muy bien para recuperar Scarlett Ampuero. La presión alta. Ahí departe Valentina Campos. Por eso tiene que jugar rápidamente para Jaramillo. Reventando Antonia Becerra. Catalina Segovia que la empiezca para buscar a Ana Issa Fuentes. Cabezazo ofensivo de Becerra. Cuando va a haber lateral. El restaurante muerto de hambre. Favorable para el Colo Colo. Juega bien las chicas de Palestino. Están ahí tratando de generar espacio. Pero le cuesta pasar ahí el área alba. Están marcando muy bien las defensas colocolinas. Y bueno. Ahora hay que ver qué pasa. Colo Colo está aprovechando los contraataques. Cuando generan espacio. Cuidado. Bárbara Medel. Que cuando se sube a la pelota. Más bien. Cuando la hace transitar. Es peligroso. Aquí viene el 2 a 1. ¿Por qué no? Medel. El centro. Aparece. Geisel Prado. Le queda Campos. Se te da vuelta. Era el 3 a 1. Y de qué manera lo tuvo Colo Colo. Por medio de Campos. Minuto 16. Del segundo tiempo. Esto sigue. 2 a 1. Aquí en la cancha 2. Del Estadio Monumental. Esos son los espacios que tienen que evitar. Palestinos. Así que quieren que no se extienda más el marcador. Y tratar de empatar. A Palestino solamente le falta conectar bien. Y que entre las chicas. En la ofensiva se acompañen. Para tratar de desmarcarse. Y generar más espacio. Le está costando mucho a Palestino atacar. Y Colo Colo. Que se defiende bien. Y cuando ataca. Son peligrosas. Paula Campos. Bárbara Medel. Cargando Medel. Y muy bien. Catarina en Chile. En doble instancia. Saludar a Carmen Leiva. Que le está. Parece enamorar del partido. Y también saludar a Marcos León nuevamente. Como cantante. Mejor como locutor dice. Aquí Carmen Leiva. Le apoyo. Apoyo esa emoción. Cariños a mi querida nieta. Krishna Allende. Y felicitarlos. Desde aquí. Ancut Chiloé. Cuando va a haber. Tiro libre favorable para Colo Colo. Fue falta. A ver ojo con. Cayó mal. Si cuando va a entrar el cuerpo médico del cacique. Revisarla. A ver en qué estado se encuentra. Reiterales que gana 2 a 1. El cacique. Ante las paisanas. Minuto ya 18. Del segundo tiempo. Y otra tranquilidad más para el equipo de Carlos Beni. Minutos que pasan. Y esto hace que tengan quizás más inteligencia. De cara a los minutos finales de este encuentro Brian. Es que eso es lo que tienen que hacer. Tratar de generar los espacios y acompañarse bien. Evitar por ejemplo cuando presionen. Hubo varios momentos en que vi que las chicas de Palestina. Marcaban incluso de a 3 jugadoras contra una jugadora de Colo Colo. Y eso la jugadora de Colo Colo terminaba dando un pase. Y generaba un espacio que quedaba pero amplio para las Colo Colinas en contraataque. Y eso es lo que más tienen que evitar las chicas de Palestino. Presionen pero que vayan. En vez de hacer marca sonal. Tienen que hacer marca personal. Por cada jugadora. O si no les va a costar mucho a la chica de Palestino. Y va Catalina Segovia. Puede venir. ¿Por qué no el 3 a 1 para Colo Colo? Tres jugadores en barrera en Palestino. Cuando va a reingresar es Carleta Ampuero. Catalina Segovia que prepara el disparo. Ojo bien abierto. Está pidiendo Catalina. Anchil el remate. Muy bien Anchil. Para quedarse con la Férica. Para salir de manera rápida. Ahora prendan motores. Muchachas vamos buscando el 2 a 2. Pasando nomás el equipo de Palestino. A través de Mariel Pastines. Va a ver lateral defensivo favorable para el Popular. Ahí tienen que acompañar en los ataques. Por ejemplo Pastines de repente ya ataca por la banda. Pero que a veces queda sola y no tiene a quien dar el pase. Eso tienen que tratar de desmarcarse y generarle espacio para los contraataques. Si no va a ser muy fácil para las Colo Coloina marcar y quitar balones. Maura Pérez. El enganche. Ya para hacer juego más atrás con su defensor Almendra Romero. El juego que le va a pertenecer al cacique Javiera Gutiérrez. Viene la presión alta del equipo de Palestino. A salir jugando. La vale campo. Viene la presión alta. Fernanda Jaramillo. Anaís Cifuentes. Cargando Cifuentes. Puede ser porque en el 3 a 1. Encarando. Hay falta. Y tiro libre para el equipo de Colo Colo. Ya lo va a tener el equipo popular. Maura Pérez. Te lo cuenta aquí en el Facebook Live de Pasión de Hincha. Para todo Chile, Globo Terráqueo. Maura Pérez. 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 Exposición de adelanto de parte de Bárbara Medel. Va a haber tiro libre favorable para Palestino. Cuando vamos a entrar a los 21 ya del segundo tiempo. Y 2 a 1. Sigue ganando el elenco de Clavio Soto que es Colo Colo. Se van a ir a refrescar las chicas. Se van a hidratar. Mando ya a la árbitra. Bueno, por el momento es un partido de ida y vuelta. Constanza lleva un tramo igual bastante grande donde no han habido peligros notorios de tiro al arco. Especialmente por parte de Palestino que hubo un momento que estuvo atacando constantemente. Pero le faltó ahí el finiquito final. Donde también hay que darle mérito a la portera Alba. Constanza Albornoz. Así que Palestino va a tener que empezar a generar juego. Tratar de generar espacio. Aprovechar las oportunidades cuando esté sola. No sé. Maite Tapia. Maite Tapia. Valentina Campo. Que son jugadoras muy rápidas y que te generan. Cuando les das espacio te generan peligro de gol de manera magnífica. Pastenes también tienen que aprovechar esas jugadoras que son muy rápidas. Pero también necesitan un poquito más de compañía en el medio campo. Alguien que también les genere un poquito de espacio y les genere creación de jugada. Porque si no van a terminar en ataques que finalmente las Albas en defensa terminan por detener con mayor facilidad. Y eso es lo que les falta a Palestino. Saludar a Yamin Marriento. Juega de Palestino Sub-17. ¿Cuánto va ganando Colo-Colo 2 a 1? Natalia Trina. 2 a 1. Grande las Albas. Marianela Garrido. ¿Quién dice? Hola. Loca. Loquita. Grande. Geisel. Saludos a las Albitas. A JC. Es ese. Un saludo a mi mamá que me está viendo. O algo así. Contanza Piñak. Está de cumpleaños. La 1 de Colo-Colo. Un saludo. Feliz cumpleaños entonces para Contanza Piñak. El punto es que no sé cuántos años cumplen. Si alguien me lo puede decir por Facebook. Que así. Ya para jugar rápidamente el equipo de Colo-Colo. Sacando hermano la Cata Segovia. Y esto se pone más candante que nunca aquí en la cancha 2 del Monumental. Bárbara Medinle. Ahí para sacar Catherine Muñoz. Va a ver lanzamiento de banda favorable para Colo-Colo. Ya la tiene en su poder. Quiere recuperar la Geisel Prado. Va a ver saque de costado en materia defensiva. Lateral. En Farazil Salato. Favorable para Palestino. Buscando rápidamente Colo-Colo. El 3 a 1. Maura Pérez. Encargando Pérez. Cargando Pérez. Y muy bien en la marca. Era la número 2. Karim Gerufe. Pero mejor está en la presión alta. El cacique por medio de Almendra Romero. Jugando para el carril izquierdo. Pide quien se muestra. Es Fernanda Jaramillo. Bien. Antonia Becerra. Para armar la contra. El equipo árabe. Bien. En la presión alta. Gabriel Gutiérrez. Gutiérrez. Gutiérrez para Paula Campos. Gutiérrez. Gutiérrez. Prado. Gol. 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 Sí. De Colo-Colo. De Colo-Colo. De Colo-Colo. De Colo-Colo. Sí. Del popular. De las almas. El 3 a 1. El 3 a 1. Sí. Geisel. Su nombre. Geisel Prado. Creo yo la crey de la Orbería Andrópolis. Minuto 24 del segundo tiempo para poner la lápida aquí en la cancha 2 del monumental. Notable golazo. Notable golazo. Geisel Prado que es una de las, yo también opino lo mismo, una de las grandes figuras de este partido. La que ha ido generando peligro a favor de las albas. 3 a 1 hasta el momento para las de Palestino psicológicamente no es positivo, pero se tienen que recuperar y tratar de buscar el contraataque. Y Colo-Colo que está de a poco ahí atacando y buscando espacio y lo están logrando con eficacia. Maura Pérez, Paula Campos para reventar. Era el equipo de Palestino por medio de Scarlett Céspedes. A recuperar Palestino. Maite Tapia. Va a ir a el río. Viene en la presión alta. Javiera Gutiérrez. Maura Pérez a correr a la velocidad de un chita. Es Anaís y Fuentes la marca de Antonia Becerra. Bien llegando la pelota Anaís. Encarando. Quiere lanzar al centro. Preferió encarar. Viene el 4 a 1. ¿Por qué no? Aquí la quiere poseer Heysel Prado. La contra que la quiere armar con tan sojeda. Y el balón que lo va a recuperar otra vez Heysel Prado. Ha estado todas en zona defensiva. En zona media y en zona de ataque. La harán Heysel Prado. Cuando ya la pelota está en zona defensiva el cacique. Va a haber lateral favorable para el popular cuando se viene nueva sustitución en el cacique. Viene la número 16 en el elenco de Claudio Soto. La número... ¿16? No tengo la 16. No debe ser... Es Rachel Ramírez. Es Rachel Ramírez la número 16 y se va Javiera Gutiérrez un minuto ya 26 del segundo tiempo. Una Rachel Ramírez que quiere entrar a apoyar en la dinámica, en la tenencia, en la pelota y por qué no aportar con algún gol por ahí. Ya para jugar Palestino. Valentina Campos. Viene Scarlett Ampuero. Mejor que Espartana de la media. Acá viene para tocar con Rachel Ramírez, la que ingresó recientemente. Fernanda Jaramillo. Otra con la número 15 Scarlett Ampuero. Rachel Ramírez, Ramírez, Ramírez para Anaíse Fuentes. Bien para recuperar. Antonia Becerra y mandarla al lateral. Barbaría Andrópolis favorable para el Colo Colo. Cuando se viene a otra sustitución, viene la número 3 y se va Fernanda Jaramillo de gran partido. Viene Aya Helfinger. Y Almendra Romero que se cambia a la banda izquierda y Helfinger que va a la derecha. Almendra Romero, lateral ofensivo favorable para el eterno campeón. ¿Te lo cuenta quién? El Facebook Live de Pasión de Hincha. Lateral ofensivo favorable para Colo Colo. Va a ir a buscar la pelota rápidamente. Almendra Romero buscando el 4-1. Pide quien se muestra. Está Rachel Ramírez. Cuando le están pidiendo a la jugadora número 4, Arenza Corteschi, se quedará más atrás. Aquí juega Paula Campos. Otra con Rachel Ramírez. ¡Ramírez! Y que hizo el Prado en posición de adelanto. Si no, era la tercera Diana para el Popular. Sacando nomás Catalina Anchil para buscar a Contanza Ojeda. Ojeda viene en la presión alta Colo Colo, pero había tiro libre de Creta. Yomara Salazar. Nuevamente le está pidiendo a Contanza Ojeda que repita el lanzamiento libre. ¡Rápido, rápido! Y el profe Tavilo que está pidiendo más guerra. Bien, muchachas. Si vamos a perder este partido, estamos atacando, haciendo más goles. ¿Por qué no? Aquí ya sale jugando rápidamente el equipo de las Baizanas. Bien para despejar. La cata se gobió. Viene 1, 2, 3, 4. Paula Campos. ¡Campos! Sí, muy bien. Muy bien la retaguarda defensiva de Palestino. Ahí. Corner, corre nuevamente para el cacique. Minuto ya 29 del segundo tiempo. 3 a 1 gana Colo Colo Palestino. Ya va a acomodar la pelota Heysel Prado. Con G y con 2S. Va Heysel Prado. El pase en corto para su compañera. Cuando remataba finalmente. Rachel Ramírez va a ver saque de fondo favorable para Palestino. ¿Qué le hace falta a las Baizanas en sí, Brian? Concentrarse. No quedar en esa desilusión. Están agotadas no solamente físicamente. Están agotadas en términos psicológicos por el 3-1. Porque estuvieron muy cerca igual de llegar al empate. Pero tienen que concentrarse solamente. Tratar de ubicarse bien. Tratar de acompañar a las compañeras en los contraataques. ¡Uy, cuidado! Cargando Colo Colo. Cuidado. Me dicen que 15 años cumple con Dan Salbornos. Así que muy feliz cumpleaños para la portera Colo Colina. En su quinceavo aniversario. Cuando ya juega rápidamente Maura Pérez. Saludar a Catalina Galas. Saludos a las chicas de Palestino. Baitiara Ríos. En la presión alta. Era Scarlett Ampuero. Saludando también a JCC. Un saludo al entrenador. Alambrito Delgado. Lo que lo quita. También Gol Heysel. Grande. Saludando y saca lo que lo quita. También saludar a Marlene Once Espinoza. Mejor River. Brenda Hernández. Bien mi bebita. JCC. Golazo. Joel Flores. Qué buena. Vamos por más salvita. Si Karen Contrera. Vamos Almendra. Saludos del norte. Y saludar nuevamente a Antonia Sangüesa. Segovia. Ya para sacar quiere Palestino. Ahí aparecía la presión alta de parte de Ana Isi Fuentes. El juego que lo quiere crear Palestino. Buscando la segunda diana. Contanza Ojeda. Viene Ojeda. Viene en la recuperación. Palestino a buscar Valentina Campos. Viene en la anticipación. Era Almendra Romero que ahora está por la banda izquierda. A pelear con toda. Es Rachel Ramírez. Para sacar a Antonia Becerra. El balón que lo baja. Lo quería bajar con el pecho. Pero fue finalmente con el hombro. Maura Pérez y el balón se lo entregó nomás a Karim Gerufe. Otra para la coni Ojeda. Te lo cuenta aquí en el Facebook Live de Pasión de Hincha. Más atrás la pedía Palestino. Contanza Ojeda. En la anticipación está Colo Colo. Y de gran manera Rachel Ramírez. Para buscar a Paula Campos. Buscando el 4-1. El cacique. ¿Por qué no? Llega primero. Pero cuidado. Viene Campos. Y muy bien para sacar. Catalina Enchil se equivocaba en la entrega. Viene Prado. Cargando Heysel Prado. Puede ser. ¿Por qué no? El 4-1. Otra para Bárbara Medel. Viene Medel. Tiene que crear juego desde más atrás. Cargando Bárbara. Viene Medel. Salida rápida en contraataque. Baitiere Ríos. Jugando con Maite Tapia. Valentina Campos. Muy bien en la presión alta Colo Colo. Aquí se quiere venir a la velocidad de la luz. Era Rachel Ramírez. Anaís y Fuentes. Ya dentro del área. El centro. Le queda Baitiere Ríos. Y quiere armar la contra. Se quiere subir a la pelota Valentina Campos. Buscando la segunda diana. El equipo de Tabilo. Viene Campos. Viene Campos. Pasando la Valle Campos. Muy bien en la recuperación. Es Maura Pérez. Cambiando de frente hacia la derecha. Cabezazo defensivo de Palestino. Viene la presión alta y la cobertura. Maura Pérez. Anaís y Fuentes. Cargando a Cifuentes. Le va a pegar. ¿Por qué no? Cambiando de frente hacia la derecha. Viene el remate. Que era de la jugadora Bárbara Medel. Finalmente ahí saca de fondo. Favorable para Palestino. Cuando ya tenemos 33 del segundo tiempo. Restando 7 minutos para el término. Vamos a ver si es que hay nuevos saludos acá en el Facebook Live de Pasión de Hincha. Saludar nuevamente a Karen Contreras. Vamos al bit en especial. Venía Almendra cuando remataba finalmente Maura Pérez. Pero a ver, saque de fondo favorable para las Faisanas. Ahora están en un momento de desconcentraciones. Pierden muchos balones con facilidad. La chica de Palestino. El tercer gol definitivamente las bajoneó un poco más. Pero intentan, buscan, están tratando de luchar. Pero tienen que concentrarse solamente. Y tratar de dar buenos pases y generar más juego. Maura Pérez, travesaño. Era el 4-1. Y de qué manera ese balón bajó a la velocidad de un cohete espacial. Anaíse Fuente muy bien para atacar. Antonia Becerra va a ver. Corner lanzamiento de esquina favorable para el Popular. Cuando ya va a ir a buscar la pelota Gaisel Prado. Y va Prado. Tenemos ya cuánto? 35 del segundo tiempo. 3-1 gana Colo Colo. Maura Pérez. Tocando rápidamente para Gaisel Prado. Le quería quedar a Paula Campos. Ya jugando con Tanso Hedda. La volante de Palestino. Ahí aparece la marca de la jugadora Anaíse Fuentes. Maura Pérez, el remate. Muy bien, Catrina Anchil. Para quedarse con la bola. Creo que es hora de ir con la crack de la garbería Andrópolis. Yo me voy a quedar en Colo Colo con Gaisel Prado. También me quedo con Gaisel Prado como jugadora de partido. Hay que destacar igual a Bárbara Medel. El remate de la jugadora clave de este partido. Paula, Paula Campos también. Y es una afansiva mención para Almendra Alcomero también. Y en Palestino me voy a quedar con Valentina Campos. También Valentina Campos ha sido bastante luchadora. Es una de las más generadas peligros por parte de la jugadora. Ya para jugar y cuidado que aquí viene Campos para la Paisana. La delantera de las Árabes. Salida rápida del cacique. Viene en la presión alta. Está Baitere Ríos. Para jugar con Catri Muñoz. Tiene en la presión alta Colo Colo por medio de Gaisel Prado. La figura del partido, la crack de la barbería Andrópolis. Te lo cuento aquí en el alfés de la pasada hincha. Maura Pérez pisando ya tres cuartos de cancha. Pase filtrado buscando a Paula Campos. Más atrás. Con su propia compañera que se quiere mostrar rápidamente el cacique. Bárbara Medel. Aquí se suma Colo Colo. Cuando era el remato más bien de la jugadora que había ingresado hace muy poco en el cacique. Era la propia Aya Helfinger. Aquí ya salía rápida de Palestino. Salía rápida la busca Pastenes. Querían buscar a Maiste Tapia. Viene en la presión alta la número 13 con Tan Sojeda. Maura Pérez en el contraataque. Viene Maura a correr a la velocidad de la luz. Irá a llegar a la pelota Bárbara Medel. No alcanza a llegar. Y va a haber lateral ofensivo favorable para el Popular. Cuando ya vamos a entrar en los 37. Ya el segundo tiempo. 3 a 1. Gana ya el elenco popular aquí en la cancha 2 del Monumental. Ya para buscar Colo Colo. El 4 a 1. Está Geisel Prado. Ahí el córner. Córner favorable para el cacique. Cuando saludamos a Clave Quintigliani. El promedio de edad del equipo es de 13 años. Palestino le da oportunidades de jugar a las niñas de Yes 11 y 12 en una categoría sub-15. Estamos conscientes de las diferencias pero en esta categoría tienen que jugar para aprender. Y lo que lo quita no importa la edad si la calidad la tienen las jugadoras. Saludar también a Catalina Moris. Cuando ya viene Colo Colo. Geisel Prado. Está en la contra que la quiere armar Palestino para buscar a Valentina Campos. Viene en la presión alta Almendra Romero. Scarlett Ampuero. La cata Segovia. Maura Pérez prendiendo las turbinas. El equipo del cacique. Helpinger. Este es Axi. Eichsang. Helpinger. Helpinger. Viene Prado. Muy bien la portera. Catarina Achille para quedarse con la bola. Minuto 39 ya el segundo tiempo. Viene la anticipación. Colo Colo. Pero restando un minuto más los descuentos que puede adicionar. ¿Por qué no? Yomara Salazar. Baitiere Ríos. Cuando va a haber tiro libre favorable para las paisanas. Ya quiere lanzar rápidamente Antonia Becerra. Para buscar a Valentina Campos. También a Baitiere Ríos. Viene en la presión alta Almendra Romero. Rachel Ramírez. Ana Isi Fuentes. La marca de Baitiere Ríos. Por eso toca rápidamente para Gissel Prado. Cargando Prado. A la velocidad de la luz. Puede venir. Me dé el Paula Campos. Alcanzó a llegar finalmente. Ahí. Había posición de adelante de parte de Paula Campos. 40 ya del segundo tiempo. Puede ser por qué no la última del partido cuando adicionó. Creo que cinco minutos más. Lo vi. Al parecer. Al parecer fueron sin. Vi que dice sí. Yo vi cinco minutos. Pero pueden ser tres también. Aquí ya juega. Rápidamente. Escar le da a Fuero. Otra con Catalina Segovia. Encarando. Querían buscar a Paula Campos. Salía rápida de Palestino. Ya para buscar a Karim Gerufe. Salía rápida de Palestino. Tiene la presión alta Colo Colo. Maite Tapia. Cuidado. ¿Qué quiere la segunda Diana? Viene Tapia. Encarando. Viene Maite. 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 Muy bien. En la marca el equipo de Colo Colo. Salía rápida. Geisel Prado. Quien aparece. Bárbara Medellín. Le llegaron la pelota. No. Llega primera. Catalina Anchil. Para quedarse con la bola. Posición de adelante. Había eso sí. Veremos ya. 41 del segundo tiempo. Sigue ganando Colo Colo. Por 3 a 1. Crack de la barbería Andrópolis. Geisel Prado. Volante del CACI. Que fue venido a sub 15. Bien palestino. Valentina Campos. La delantera Baisana. Maura Pérez. Jugando para campo. Muy bien. Antonia Becerra. Para despejar el peligro. Constanza Ojeda. Salida rápida. ¿Por qué no? Con Maquiavelo. La pide. La pide. Maite Tapia. Apareciendo Maite. Muy bien. Scarlett Ampuero. Sacando. Mariel Bastenes. El juego que le va a pertenecer al Colo Colo de Chile. Femenino sub 15 por medio de la Cata Segovia. Belmiger. Otra con la número 8. Geisel Prado. Bárbara Medel. Cargando Medel. Viene Bárbara Medel. 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 No tiene ni flexión nada. Concede la jueza. Va a ver peligro favorable para Colo Colo. Otra vez. Quieren lanzar el centro. Ahora prefirieron tocar con Bárbara Medel. Muy bien. Secando con Tanzo Ojeda. Y la contra que la quería armar Mariel Bastenes. Lateral defensivo favorable para Pelestino. Un respiro para la paisana. Minutos ya 42 del primer tiempo. Del segundo tiempo que le dice. Ya jugando Mariel Bastenes. Finalmente no la pudo probar bien. Y va a ver lateral ofensivo favorable para Colo Colo. Cuando ya vamos a entrar a los 43. Maura Pérez buscando rápidamente a la propia Paula Capo. Muy bien Catrina en Chile. Para quedarse con la esférica. Cuando ya se van a cumplir el 23. Y terminó. Terminó el partido. Aquí en la cancha 2 del Estadio Monumental. Ganó el conjunto de Claudio Soto. Dos por uno. Doblete de Geisel Prado. Bárbara Medel. Aunque empezó ganando el elenco palestino con gol. De Valentina Campos. Crack de la Barbería Andrópolis. Geisel Prado con G doble S. Terminado en N. Y Prado que es volante de Colo Colo Feminino 15. Se viene del círculo del honor. Geisel Prado como lo reiteramos. La Crack de la Barbería Andrópolis. Y en Palestino. Valentina Campos. Delantera de las Árabes Sub-15. Un Colo Colo que apostó mucho a la técnica de construido. A la buena labor de Bárbara Medel. También la de Mora Pérez. En la segunda fracción. Y también una mención a Romero. A Alméndela Romero. En Colo Colo. Cuando nosotros amigos. Vamos. A bajar a la zona mixta. Y los vamos a dejar con nuestros auspiceadores. Redes sociales. Y con la promoción del programa. Pasa un Foto Feminino. Que va todos los jueves. A las 19.30 horas. Buenas tardes amigos. Les habla Jeff Kozenkowicz. Vamos con los piseadores de una nueva transmisión. Saludar a Barbería Andrópolis Santa Patrona de los Barbones. Encuéntranos en Martirreno 3561 Peñalulén. Si usted quiere un nuevo corte de cabello. Aplitarse. Ya sea para una ocasión especial. O importante. Está su página. Andrópolis.agendapro.cl El Whatsapp. Más 569 82 87 66 26. Si no lo escuchó bien. El Whatsapp. Más 569 82 87 66 26. Saludar también a Criser. Un mundo en acrílicos. Y su dirección. Avenida Mata Cono. Al D. 924. Si usted quiere regalar algún galvano. Ya sea a un familiar. A un deportista. A su bola. O a su hijo. Por obtener una buena nota. Está. Al 22 26 80. Aquí en el Cicicero. Arroba y quimio. Esa es la parada de cinsalata. Claro. Esa es la parada de queso. De jere de herina. Empanada de chaguerna. Empanada de lasaña. Empanada de bojar nuez. Está en la salida cordillera del metro villano. Y en ese lugar. Al restaurante Muerto de Hambre. Su dirección a Muerto Silva. 358. Esa es la región de Armadón de Prín. Los mejores platos. Los mejores postres. Son las mejores plantas de Chugudate Milhoja. El mejor juego con pabas fritas. Aquí está el restaurante Muerto de Hambre. De la región del Nuevo Libierto. De 11 a 17 horas. Seguro de sábado en un gozo. Vamos con nuestras redes sociales. El Pasión de Hincha. Slash. Un Facebook. Pasión de Hincha. Un Twitter como arroba. Pasión de Hincha. Un Instagram como arroba. Pasión de Hincha. Un email de YouTube. Como arroba. Pasión de Hincha. Un Instagram como arroba. Porque el deporte no para el PDH. Y cada jueves invitarlos a la edición de 30 horas. Un programa de Pasión de Hincha. Un programa de Pasión de Hincha. Un botón de información. De la teleposición. De resultados. De programación. Entrevistas. A jugadores. A entrenadores. Y también. A la actualidad. De la universidad. Y a la universidad. Y a la universidad. Continúa. Me giàuk. De programación. De programación. Un programa de Basión. Le Latin. Pasión de Hincha. Inaúna Guzmán. Puntan毛. Inaúna Guzmán. Un programa de Basión. Inaúna Guzmán. Sibantreb. Bautanomia. Sibantreb. Saludos aquí, les digo. Saludos aquí, les digo. Por 3 a 1 ante Colo-Colo, que las siguen manteniendo punteras desde el torneo sub-15. Felicidades, no sé, agradecer a todo el público, me siento alegre, y eso. ¿Te quedas más con el primer tiempo que con el segundo o más con la segunda fracción de Colo-Colo? Con el segundo y el primero, te quedo con los dos. Tu habilidad es como jugadora, vemos que eres una migocampista rápida, con mucha potencia, con un harto poder de gol y que te parece que te gusta mandar mucho en el campo de juego. Nada que decir. La gran virtud que tiene este Colo-Colo Femenino Sub-15, a lo largo de todo esto de 2018, no sé, la unión, el liderazgo, el trabajo en equipo, ¿qué es lo que más podría destacar de aquello? Que trabajamos siempre en equipo y agradecer a los profes también. ¿Tus sueños con Colo-Colo? Llegar al plantel profesional, no sé, a una selección chilena. A todos los lados. ¿Algún equipo después en especial en Europa, Estados Unidos? Colo-Colo. Ser grande nomás y sacar a mi familia. ¿Y ya para ir finalizando, algún mensaje o saludo que quieres dejarle a tus amigos, a tus familiares, a tus propios campeones de Colo-Colo? Saludo a mi familia y a los profesores que siempre me han... Ah, ya, que siempre me han felicitado por lo que hago y eso. Ya el Facebook Live de Pasión de Hincha también puede transmitir este encuentro. Qué daño, güey. Eso no va. Ya, ok. Sí, muchas gracias, en sí, Geisel. Felicitaciones y vaya, así es, le hablando junto a su compañera en el camarín. Bueno, amigos, ahora queremos escuchar la contraparte, la figura de Palestino en sí. Valentina Campos, bueno, vale un primer tiempo donde lo habían manejado de buena manera con el gol tuyo, los cinco, pero ya después se encontraron con un Colo-Colo bien ordenado y con buena presión alta, lo que provocó que quizás se desconcentraron un poquito. Bueno, sí, el primer tiempo fue de nosotras, el segundo ya no, pero lo dimos todo y eso, pues estoy contenta porque es el primer partido que no nos costó tanto contra Colo-Colo. Gracias. Tú, como características, como jugadora, se vio que eres una jugadora encaradora, con mucha potencia, con mucho poder de gol y no sé qué otra, no sé si te gusta más andar en la cancha, tener liderazgo. No, me gusta correr y que eso. También, por ejemplo, ¿cuál es la gran virtud que tiene este equipo de las Árabes Sub-15? La unión de grupo, el trabajo en equipo, la fortaleza física, mental. Sí, que siempre trabajamos en equipo y que siempre estamos apoyándonos una y la otra. Tus sueños, tus ambiciones como jugadora de Palestina y también ya en años más posteriores, no sé, jugar en un equipo grande, la selección chilena. Sí, ahora ya me llamaron por ahí y ahora estoy luchando para llegar lejos y todo eso. Y para ir finalizando, Valentina, ¿algún mensaje, salud, invitación que quieres dejarle a tus familiares, a tus compañeras y a nuestro medio digital deportivo Pasión de Hincha por transmitir este encuentro? Bueno, me mando un saludo a toda la gente que nos viene a apoyar y a mi mamá, a mi papá, al Kine sobre todo, que me ha estado abriendo la pierna, y al profe y a mis compañeras de fútbol. Muchas gracias, Vale, y te deseamos todo el éxito del mundo para ti y todo palestino femenino sub-15. Muchas gracias. Muchas gracias, en sí, Valentina. Ahí escuchábamos, amigos, las declaraciones de la contraparte de Valentina Campos, su delantera de palestino femenino sub-15. Lo ganó Colo-Colo, 3 a 1 con doblete de Geisel Prado. Otra anotación de la jugadora también, Bárbara Medel, aunque había comenzado ganando palestino con gol de la propia Valentina Campos. Felicitar nuevamente a Colegio Deportivo Iquique, a Santiago Mornin, a Colo-Colo, y también al conjunto de Palestino, también a Fernández Villal y también a Deportes Temuco por la gran campaña que hicieron en la zona sur y también en los juegos, en los cuartos finales con los juegos finales. Y en la sub-17 destacar los pasos semifinales de la U, de Colo-Colo, también del Audex Italiano y de Cobresal. Audex que va a recibir a Cobresal y Colo-Colo que va a jugar frente a Cobresal en la serie sub-17. Y en la serie adulta va a ser Colo-Colo frente a Palestino y Colegio Deportivo Iquique que va a enfrentar a Santiago Mornin. La fecha 12 de la segunda rueda sub-15 va a continuar el día miércoles con Audex Italiano recibiendo a Boston College en el estadio Bicentenario de la Florida a las 20 horas. Bueno, más que nada agradecer su compañía, los comentarios que están llegando a esta hora de la tarde, cuando son 10 para las 5 de la tarde, aquí desde la cancha 2, desde el estadio Monumental, vamos a ver ya los últimos mensajes que nos han llegado. Saludar a Joel Flores, a Azul Alvita, lindas como siempre, a Leslie Iglesias, grande chica Connie, a Claudio Quintigliani, claro que la calidad y el trabajo influye, pero si te llegan 150 jugadoras es más fácil la elección. Lo otro, los equipos grandes tienen captadores de jugadoras, captadores quiero decir más bien. Marianela Garrido, grande mi Valentina Campos, mi nietecita, Stevens de la Garra Blanca, vamos Chuli, has aprendido tu hermano, grande Grey Hazel Prado, a Loca Loquita, grande Hazel, saliste a tu tía en buena. Saludar nuevamente a Constanza Piñac y al profe Claudio Quintigliani y felicitarlo por su paso a semifinales para jugar contra Colo-Colo, tal como lo hizo el año pasado en semifinales, donde yo creo que aprendió mucho de aquel partido y se va a enfrentar a otro Colo-Colo. Siempre hay que respetar a los equipos grandes, en especial a Colo-Colo, a Mornin, a su propio cuadro, pero yo creo que va a ser un partido entretenido y disputado de principio a fin. Brian Foster, esa semifinal que va a estar liberado muy disputada en el mes de diciembre porque Colo-Colo va a tener la Copa Libertadores en la nación de Brasil. Exactamente, van a estar con un nivel ya muchísimo más alto de exigencia que es la Copa Libertadores de América. Van a enfrentar justamente a Santos de Brasil en su primera batalla. Sport Girls de Perú también. Exacto, Deportivo Ita de Bolivia, Santos de Brasil que es muy fuerte, entonces va a ser un embate bastante poderoso que le va a tocar a las Colo-Colinas y a la vuelta cuando lleguen a ese final a enfrentar a Palestino, va a ver si va a haber desgaste físico o finalmente van a lograr ahí dosificar bien a la jugadora y ni siquiera subdosificar, una vez que tengan el estado físico disponible para el último aventón que es la semifinal y si es que pasan a la final que va a ser muy entretenido Don Jerko. Por eso te lo digo, todo va a depender los juegos finales, los semifinales play-off pueden ser a finales de noviembre o a principios de diciembre, todo va a depender de la campaña que haga Colo-Colo. Bueno, exactamente, todo depende de lo que pase con Colo-Colo y qué instancia va a llegar para la Copa Libertadores. Semifinales que van a estar entretenidas, una sorpresiva de Colegio Iquique que pasó a la semifinal y va a tener que enfrentar a Santiago Moni, un cuadro que está despertando de a poco con Dani Pardo que volvió a jugar nuevamente. Vamos a ver cómo va a estar Santiago Moni que está en un envión después de dos partidos de derrotas seguidas que fueron un balde de agua fría para la del Chago, pero con este partido que jugaron ante Temuco, si no me equivoco, si contra Temuco, va a ser el envión que necesitan para enfrentar a las Nortinas y quizás llegar a las finales esperando rivales entre Colo-Colo y Palestino. Bueno, el fútbol siempre nos da sorpresa, todo depende de cómo sea el partido contra Iquique. También, obviamente, destacar a Magallanes, a la serie sub-17, al entrenador Ramón Velásquez, a Colo-Colo como lo rey traba, con su goleada 2-2, con grandes jugadores ahí como Isidoro Alave, también a Yeli Lorca y tantas otras. También saludar a todo el plantel de la Roja Femenina de fútbol que si nos están viendo, saludar a Carla Guerrero, a Cristian Eller, a Bárbara Santibáñez, grandes jugadoras que jugaron en nuestro fútbol nacional, a la misma Francisca Lara, a María José Urrutia, lo que aportan palestinos, junto a Nicole Sangüesa. Saludar al profe Claudio Guitliani, al entrenador José Letrieria, a todas las jugadoras de la Roja Femenina. Y a las otras que también no son parte de la Roja, pero que sí han jugado en nuestro fútbol y que podrían ser también, porque no en un futuro, ser llamadas nuevamente a la selección chilena femenina de fútbol. Recordarles, amigos, que el partido de la Roja Femenina, la vuelta frente a Australia, va a ser el día martes a las 6 de la mañana con transmisión de Chilevisión. Es bastante tempranito, hay un desayuno, esperando el gran partido de Chile con la australiana. Un partido bien fuerte. Australia va a ir por su rebancha y va a ir con todo, porque de verdad quedaron bastante, yo creo, no sé si humillada es la palabra correcta, pero me imagino que deben estar con esa pica, más que nada con esas ganas de revertir esa derrota de 3 a 2, que más encima fueron por dos penales, o sea, a veces sí un 3-0, imagínate lo que es para las australianas que están entre las 10 mejores del mundo. Exactamente. Vamos con nuestras redes sociales de Pasión de Hincha, el Facebook como Slash Pasión de Hincha, el Twitter como Arroba Pasión de Hincha, el canal de YouTube como Arroba Pasión de Hincha, el Instagram como Arroba Pasión de Hincha, donde podrán ver fotos, información, y también nuestro sitio web pasiondehincha.com, donde podrán leer notas de golf, de fútbol femenino, Primera División, Primera B, tantas otras. También saludar nuevamente y despedir a nuestros auspiciadores, Barbería Andrépolis, Santa Patrona de los Barbones, se encuentran en Martirreno 3561, Peñalolén, en su página, andrépolis.gendapro.cl, al WhatsApp más 569-8287-6626, si usted quiere un nuevo corte de cabello, feitarse para una graduación, una gala, Barbería Andrépolis es la solución. A Griserro, Mundo en Acrílicos, y su dirección, Avenida Mata, con Nueva de Valdez 924. Si usted quiere regalar algún galvano, un familiar, a un amigo, a un deportista, ya sea por algún logro, por alguna buena nota a su hijo o hija, el tréfono es el 2226928, y el correo acrílico, o sea, griserro, arroba gmail.com, saludar también empanadas y el salato. La revolución del sabor, la mejor empanada de lasaña, de chawarma, también de queso, cameron queso, ají de gallina, manjar nuez, son de la dirección de la salida cordillera, del metro El Llano, y el restaurante Muerto de Hambre, y su dirección, Humberto Silva, 356, San Clemente, la región del Maule, los mejores platos, los mejores pollo con papa frita, la mejor ensalada César, la mejor ensalada de espalda, tomate, lechuga, y los mejores potres, no sé, torta milhojas, torta de chocolate, todo en la región del Maule, abierto de 11 a 17 horas de lunes a domingo. Por mi parte, amigos, ya nos vamos despidiendo de este lindo lugar, desde la cancha 2 del Estadio Monumental, con el triunfo de Colo Colo en la femenina sub 15, por 3 a 1, en la adulta por 4 a 0, con doblete de Rosario Balmaceda, Justin Jiménez, y también de la propia jugadora Natalie Quezada, y con la goleada abismante de Colo Colo en la cera de sub 17, por 2 a 2 a Magallanes, y la adulta fue ante la Universidad de Concepción. Cuando ya nos vamos despidiendo, muy buenas tardes a todo Chile y el Globo Terráqueo.